con la decisión del presidente de la Cámara, el doctor Antonio Bonfatti. ¿Cómo hacer para generar las condiciones para que se derriben mitos? La única forma de derribar mitos es con el conocimiento científico. Y es aquí donde empezamos a aprender, porque siempre aprendemos cosas acerca de costumbres que están relacionadas con hábitos quizás ancestrales. Y acá es donde aprendíamos sobre el tema de las bacterias. A mí siempre me dijeron que las bacterias son malas. Estaba el cuco y después las bacterias. La bacteria era mala necesariamente. Y de a poco iba percibiendo desde el conocimiento vulgar, no desde el conocimiento científico, del conocimiento vulgar, cómo se iba profundizando esta mirada casi aséptica de la vida. El tema era no contaminarse con microbios. Había que tener cuidado con las bacterias. Y así muchas veces nos pasamos de mambo. Entonces, está bueno que podamos a partir de elementos que nos brinda el conocimiento científico, empezar a derribar mitos, entender la importancia de la lactancia materna. ¿Por qué es necesario relacionarnos con las bacterias? ¿Por qué es importante no tener un sistema inmunológico bobo? Para esto, lógicamente, hoy estamos acompañados con personas que han trabajado mucho este tema, lactancia, tema de las bacterias, bacterias buenas, bacterias malas. Me decían, Gabriel, que leía por ahí, por internet, que las bacterias malas no son más de 100, capaz, o alguna más. Y que las bacterias buenas son como 100 billones. Y que están en todos lados. Y que están en la piel. Y que realmente está muy bueno cuando, aparte del conocimiento científico, lo podemos trasladar de forma tal que le llegue a todos y a cada uno de los que no estamos cerca de estos elementos y de este conocimiento científico. Esta es la idea, este es el espacio, decirle a los dos disertantes que la idea es seguir trabajando sobre estos temas en la legislatura. Sabemos que el Ministerio de Salud, Ciencia y Tecnología, todos los ministerios cercanos también, porque de esa forma vamos a estar honrando esa tarea tan importante que tiene la salud pública, que es visibilizar la centralidad del Estado como una forma de abordar temas tan complejos y tan importantes como esto. No hay nada más importante que poner el conocimiento, el científico, el vulgar, el que cada uno tenga, a disposición de mejorar la condición humana de nuestra gente. Así que muchas gracias a los disertantes. Jorge Gen, y seguidamente se referirá a los presentes la señora Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, doctora María Andrea Ugoldi. Bueno, buenas tardes. Para mí es un placer estar aquí. Primero, para contarles que yo soy pediatra, y segundo, para contarles que soy infectóloga. Así que mi vínculo con las bacterias, virus, parásitos y hongos es intenso. Y para los que me conocen en la trayectoria en la provincia de Santa Fe, soy la responsable de todos los bichos que hemos tenido que atravesar desde el 2008 a la fecha. Y vamos por más, porque ahora hemos agendado el sarampión como también importante. Así que, bueno, esto para contarles mi vínculo con los bichos que tenemos en el cuerpo. Y básicamente, más allá de lo que decía Jorge, con respecto a las bacterias malas y buenas y con respecto a la información, nosotros venimos trabajando en nuestro proyecto de salud con la importancia de la información disponible para todos, de dar una adecuada información. Este saber tiene que difundir y tiene que llegar a todos los lugares para poder construir un espíritu crítico frente a las distintas posturas. No todo lo que leemos en internet es real, y hay que tener un espíritu crítico con respecto a esto. Pero básicamente, en el área de salud, nosotros venimos potenciando algunos ejes de trabajo, y dentro de estos ejes de trabajo, el niño y la madre, y todo el desarrollo del vínculo mamá-bebé, y propiciando la lactancia materna, ha sido una de las tareas más fuertes que hemos venido desarrollando, con esta idea de impactar también en el cuidado de la embarazada, en el momento del nacimiento, como un momento único y vinculación en disminuir la intervención médica y pasar más al vínculo natural de esta mamá con el bebé. Y en el marco de este vínculo mamá-bebé, creemos que la lactancia materna es una de las banderas más importantes que uno propicia, tanto que más allá de solo mencionar la lactancia materna y trabajar para ello, creemos en muchos espacios, y se han creado en muchos espacios, esta posibilidad de los espacios para las mamás trabajadoras que puedan seguir continuando con la lactancia materna. Más allá de lo que decía Jorge, de que a veces nos retiramos de algunos espacios pensando que estos espacios no son lo suficientemente limpios como para que una mamá de la teta. Hemos venido trabajando con campañas, aquí está la gente de paternidad e infancia para mostrar que la teta al aire libre no es un pecado, sino que es un elemento que brinda a este bebé la posibilidad de alimentarse en cualquier espacio en el que estemos. Y también en algunos avances con respecto a las áreas para los hospitales nuevos que se vienen, que son los espacios de lactarios y para el propiciar la leche, digamos, humana como una fuente incluso para prematuros y demás. Así que estamos súper contentos de esta posibilidad de escuchar esta información, de poder vincularnos con investigadores locales para poder tener esta información adecuada sobre los mitos de las bacterias. Yo en lo personal sé que hay muchas bacterias buenas que nos ayudan todos los días a protegernos, así que celebramos que podamos construir información y que esta información sirva para que podamos seguir avanzando sobre el conocimiento y aclarar muchas de las dudas o de los mitos que existen con respecto a los bichos y propiciar sobre todo esta importante función que tiene la leche para muchas de las defensas de nuestros niños. Así que gracias por la invitación y estaremos súper atentos a la información que vamos a recibir. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces las palabras de la señora Ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe. Le invitamos por favor al diputado Jorge Gen que no se aleje que se ponga delante de la mesa de exposiciones donde vamos a hacer entrega de unos presentes. Antes queremos decir que nos acompaña también en este acto el señor Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe, señor Pedro Morini. Bien, a continuación vamos a invitar entonces a que reciba su certificado de participación y un presente institucional otorgado por la Cámara de Diputados de Santa Fe a quienes disertan hoy. Al señor Director Provincial de la Salud en la Niñez, Adolescencia, Sexual y Reproductiva, doctor Alberto Simeone. Le vamos a pedir, diputado, por favor, si la entrega la podemos hacer de este lado porque justo nos queda la luz del cañón. Muchas gracias. Así les hacemos un favor a los fotógrafos. A continuación vamos a invitar a la nutricionista especialista en lactancia, la licenciada Milagros Ferrando. Y finalmente invitamos al doctor en Química por la Universidad Nacional del Litoral e investigador del CONICET al señor Gabriel Vinderola. Gracias. Muy bien, invitamos ahora para que puedan conformar la mesa de oradores al doctor Alberto Simeone, a la licenciada Milagros Ferrando y también al doctor Gabriel Vinderola. Les recordamos que al finalizar la exposición habrá un momento para establecer diferentes puntos de vista, la metodología será utilizando las fichas entregadas al inicio de la actividad donde pueden escribir sus inquietudes o también lo pueden hacer espontáneamente alzando la mano de una manera también de respetar el orden de quienes deseen hacer uso de la palabra. Bien, entonces nos disponemos a escuchar la primera parte de esta jornada y estará a cargo del director provincial por la salud en la niñez, adolescencia sexual y reproductiva, doctor Alberto Simeone. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores de este evento. La verdad que, bueno, compañero de la señora ministra, tenemos la misma formación pediátrica y un poco lo adelantó ella. Para nosotros el tema de la lactancia materna es una de las banderas que más alto estamos poniendo dentro de nuestra gestión y más que hablar y profundizar en los temas que van a abordar los siguientes expositores, nosotros queríamos plantear en qué lugar está la lactancia materna en nuestra provincia. Nosotros, bueno, desde el 2008 que inició la gestión, hemos planteado muchísimas estrategias para ver si podíamos aumentar la lactancia materna de nuestra población. Nosotros, lamentablemente, como todas las prácticas humanas, la lactancia materna ha sufrido altos y bajos. Ha tenido épocas de moda y ha tenido épocas de descenso, donde los productos, las empresas que vendían fórmulas para prematuros, para bebés y para alimentar a los chicos en las distintas etapas de la vida, ocupó un espacio a través del marketing que hizo dejar de tomarse como un bien tan preciado la leche humana. En los últimos años se viene revirtiendo esta tendencia de baja y de caída de la lactancia materna. Y a pesar de los esfuerzos que se empezaron a hacer al principio, que eran con los cursos propiciados a través de UNICEF por la lactancia materna y con la constitución de los hospitales y centros amigos de la lactancia materna, la capacitación del equipo de salud para propiciar la lactancia materna, había algo que hacía que las madres no se sientan, no le vendamos bien ese producto de lo que era la leche humana para ese bebé. Y cuando decimos vender bien lo que es la leche humana para ese bebé, es dar cuenta de lo que significa no solamente la leche humana, sino el vínculo de la lactancia materna. El tema más importante nos parecía que era un tema de marketing, un tema de llegarle a la comunidad más que llegarle a los médicos. ¿Y qué herramienta teníamos que tener el equipo de salud, enfermeros, médicos, comunicadores, psicólogos, nutricionistas, todo el equipo de salud ampliado, para poder convencer que la lactancia materna era el mejor alimento exclusivo en los primeros 6 meses de vida y era un alimento complementario en los primeros 2 años de vida? Con los cursos que hemos dado, y fue una fuerte apuesta porque hemos realizado un curso conjuntamente con la Universidad Nacional del Litoral, con la SAL, un curso que se está dictando desde hace ya 2 años, que tiene una modalidad virtual, que pasó a ocupar un espacio a nivel país que dejaron otros lugares porque había antes un curso nacional que por un tiempo se descontinuó y no se siguió dando. Tuvimos más de 1.600 inscriptos, 1.400 personas acreditaron ese curso y rindieron favorablemente ese curso, un curso de 20 horas con todo el contenido de UNICEF y avalados por UNICEF. La verdad que en ese aspecto nosotros decimos que el equipo de salud está informado, está concientizado, hemos llevado hospitales en los 10 pasos de la lactancia materna para que lleguen a ser hospitales amigos, que son los primeros pasos para que podamos construir lactarios, centros de extracción de leche humana y el máximo desafío que tenemos por delante y que estamos a punto de concretar con la inauguración del nuevo hospital Iturraspe, que es un banco de leche humana. Va a ser el primer banco de leche humana de la provincia de Santa Fe que se va a sumar a los 5 bancos de leche humana existentes en el país, uno ahí en Neuquén, otro en La Plata, otro en la Maternidad Sardá en Buenos Aires, uno en Mendoza y el otro en El Chaco. Para la realización de esta construcción, de este desafío, que es tener un banco de leche humana, hicimos todo lo que técnicamente teníamos que hacer, consultar a los que ya habían intentado esto y por eso nosotros estamos convencidos que con la gente de Obras Públicas que estamos trabajando codo a codo en este proyecto, que fue el primer proyecto de banco de leche humana, habían hecho muchísimas obras pero de esto no tenían idea, tuvimos la suerte de recorrer todos los otros 5 bancos de leche humana del país y podemos decir que orgullosamente vamos a decir que este va a ser el mejor, porque fuimos a ver lo que funcionaba y lo que no funcionaba de los otros lugares. Y orgullosamente vamos a decir que es el mejor porque pedimos ayuda, preguntamos, la gente que sabía cómo tenía que funcionar y bueno, vamos a poder verlo aquí. La leche humana sin duda es el mejor alimento para el niño, sin duda, como la leche de vaca es el mejor alimento para el ternero. Eso lo tenemos que tener en cuenta desde el comienzo, siempre una mamá le va a dar lo mejor a su bebé. Hay una sola contraindicación de que un bebé no se puede aprender la teta de la madre, que es cuando la mamá es VIH positivo. Es la única contraindicación porque lamentablemente hemos mejorado la transmisión del VIH y los últimos casos que hemos tenido, lamentablemente fueron por lactancia materna. Entonces esto está bien claro, nosotros tenemos que seguir las normativas internacionales y en eso la única causa por la cual uno no tendría que darle la teta al bebé, es la transmisión, por la posibilidad de transmisión del VIH. Hay momentos que no es solamente el alimento, no es que alimenta el cuerpo simplemente, la leche humana, sino que también alimenta el vínculo. Por eso lo que la señora Ministra planteaba, esto de apoyar y propiciar que en el momento del nacimiento, en lo que se llama la hora de oro, cuando un bebé nace, pueda ser colocado sobre la piel de la madre, esa piel que seguramente no la conoció por fuera, pero ese latido que lo conoció por dentro durante 9 meses, esa forma, esa voz, ese tono de voz que la madre le ha hablado durante su tiempo que estuvo dentro de la panza, sin duda eso no solamente recompone el estado de sus signos vitales porque lo hace latir al ritmo que ya venía latiendo, sino que también es el momento propicio para que el bebé, como cualquier cría humana, cría del reino animal, se pueda prender al pecho lo antes posible y eso es lo que hace el estímulo, no solamente el estímulo de la bajada de leche, sino el estímulo del vínculo, que eso es irreproducible. Poder respetar ese espacio es lo que nosotros tenemos dentro de otra política pública muy fuerte que tiene que ver con el parto respetado, el parto respetado tiene que ver con los momentos fisiológicos y culturales del nacer y poder dar el espacio propicio para que una mujer pueda disponer si requiere o no requiere anestesia, si se quiere sentar o quiere hacerlo parado, si quiere estar acostada, si se quiere colgar de una tela, si quiere subirse a una pelota para poder dilatar y si puede manejar sus contracciones en base a lo que el cuerpo le va pidiendo y no porque los profesionales del equipo de salud la acuestan en una camilla, la rasuran, le ponen un suero para aumentar las contracciones y de ser un parto natural y deseado pasa a ser una intervención demasiado que a veces los lleva a terminar en una cesárea porque no se aguantan los dolores. Esto también forma parte, la hora de oro, el primer contacto piel a piel y que puede aprenderse en la primera hora de vida un bebé, hace que la lactancia pueda propiciarse de la mejor manera posible. Avanzamos con espacios para extracción de leche humana. Hace dos años atrás, el 8 de marzo del 2016, en el día que se homenajea a la mujer, quisimos homenajear a las mujeres que trabajaban en nuestro edificio. Nosotros estamos en el ex hospital Gutiérrez, el ex hospital de niños en Boulevard Galvez 1500 y ahí teníamos en ese momento siete mujeres que trabajaban ahí, siete madres que estaban amamantando y no tenían un lugar de extracción de leche humana. Hicimos un espacio muy pequeño, muy sencillo, con una heladerita, con sillones, con fotos de las madres con los chiquitos que habían amamantado y en ese espacio, con un dispenser, con la posibilidad de tomar agua, con la posibilidad de hacerse un té, podían sentarse tranquilamente ahí y empezar a amamantar o extraerse la leche. Extraerse la leche, guardarla en un recipiente apropiado, rotulado, colocado en la heladera y cuando terminaba la jornada laboral, llevarse esa leche que habían producido y se habían podido extraer para propiciar que el trabajo de una mujer no impida la lactancia materna. Esto que empezó nuestra dirección, que empezó nuestro edificio, que fue usado desde el primer momento por siete mujeres y que después se fue reciclando en estos dos años, hoy podemos decir que hay lugares, no solamente del sector público, sino también del sector privado que se ha sumado a esta iniciativa. Estamos pronto a hacer la inauguración en Casa de Gobierno de dos centros de extracción, tanto acá en Santa Fe como en la ciudad de Rosario. Uno de los últimos lugares a nivel privado, bueno, la mayoría de los hospitales que se han inaugurado, todos tienen sala de extracción, no solamente para los chiquitos internados, sino también para las mujeres que trabajan ahí. Sabemos que la salud, la mayoría de los trabajadores son mujeres y están en edad fértil y que tienen bebés, así que propiciar esto somos el primer paso que tenemos que dar. Pero lo interesante que tanto el Ministerio de Seguridad se ha sumado y hemos inaugurado un centro de extracción donde hay tantas mujeres policías que también amamantan y que tienen que tener ese espacio para garantizar la lactancia. También lo hemos hecho en la caja de jubilación, lo hemos hecho en OCECAC en Rosario, lo hemos hecho en el City Center Rosario donde tienen 600 mujeres en edad reproductiva. También es una iniciativa público-privado, nosotros simplemente somos los que vamos y certificamos los espacios que tienen las condiciones básicas para que una mujer pueda extraerse la leche, conservarla adecuadamente en la heladera, en qué recipiente conservarlo y darle folletería para que pueda propiciar esta lactancia. Con esto, con el Banco de Leche Humana, con las políticas de los cursos de capacitación para los equipos de salud, con acciones concretas, con poder insistir en que la mejor alimentación para un bebé es la lactancia materna, creemos que son las líneas de políticas públicas que queremos que se transformen en políticas de Estado. Creo que con la apertura del Banco de Leche Humana lo vamos a lograr porque esto interpela a que todas las madres que están amamantando y que tengan sobrante de leche la puedan donar, esto de donar tejido vivo que es tan importante para un bebé que lo necesita, un prematuro extremo que por ahí a lo mejor no pueda tener el aporte de la leche de su mamá. Todo esto es un beneficio invalorable, invalorable que seguramente lo van a poder explicar mucho mejor los disertantes que vienen a continuación. Yo para no superponerme con la disertación de los demás disertantes, quería explicar un poco o dar cuenta cuáles son las líneas políticas que estamos fomentando nosotros. Estamos siendo reconocidos por UNICEF y eso no es menor. El año pasado, en los últimos 3 años, nosotros empezamos a difundir la lactancia materna y los beneficios en espacios no médicos y eso fue que empecemos con radios abiertas, las peatonales para la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Y el año pasado llevamos un poquitito más allá ese desafío y a través de una comunicadora social que trabaja con nosotros que había buscado y visto en internet, había encontrado que en Colombia en un shopping habían puesto un maniquí amamantando un muñeco y a una silla al lado que invitaba a cualquier mujer que quiera amamantar en un espacio público. Y teniendo en cuenta lo que había pasado acá, el debate de esta mujer que había sido interpelada porque estaba amamantando en una plaza, nosotros queríamos hacer eso, que la lactancia es un acto humano, es un acto fundante del vínculo madre-hijo y que nosotros no lo podíamos prohibir por ninguna fuerza, al contrario lo teníamos que facilitar. Y lo que hicimos con la Cámara de Comerciantes de Rosario fue hacer un convenio de actividades con todos los locales, el año pasado UNICEF tenía un lema que era sinergias estratégicas por la lactancia materna y nosotros nos parecía que la sinergia estratégica era lo público y lo privado, como que la población entienda la importancia de la lactancia. Los negocios donde tenían maniquí en las vidrieras hacían alianzas con las jugueterías para que le presten un bebé de una juguetería y la casa que vendía ropa sacaba un pecho de la mujer de esa vidriera y ponían un bebé amamantando. Tuvimos más de 700 locales en toda la provincia de Santa Fe, nos mandaron fotos de todos los rincones más pequeños, y nos habían algunas tiendas de barrio que también se habían sumado a esta estrategia. La verdad que nos pareció que era una forma de hacer público un derecho que tienen los niños, porque nosotros, si hay algo que nos caracteriza en la dirección nuestra, que se llama Dirección Provincial por la Salud, en la niñez, adolescencia, sexual y reproductiva, es garantizar derechos. El derecho a la lactancia materna es uno de los principales derechos que tenemos que garantizar, como al control del embarazo y a una digna infancia. Por eso nos parece fundamental en estos mil primeros días, sin duda que la lactancia materna es una pata fuerte, y el resto nos dirán los próximos disertantes. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Bien, agradecemos entonces las palabras del doctor Alberto Simeoni, y seguidamente hará uso de la palabra la nutricionista especialista en lactancia, licenciada Milagros Ferrando, quien disertará acerca de una mirada integral de la lactancia materna. Buenas tardes. Les voy a preguntar si me escuchan así. ¿Me escuchan bien? Ah, está. Bien. Hola. Bueno, buenas tardes. Como me presentaron, soy Milagros Ferrando, soy licenciada en nutrición. Me dedico al tema de lactancia materna como a temas de alimentación infantil. Así que, bueno, estoy en mis alza, digamos. Pertenezco al Comité de Lactancia Materna del Hospital Miri López. También soy docente adjunta de alimentación infantil de la FBSB, de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL, la licenciatura en nutrición, y formo parte del Comité de Lactancia de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Este es? No. ¿No? ¿Cómo se hace? No. Ah. Bueno. Como el público es bastante mixto, les quería comentar un poquito de qué se trata esto de los mil días. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mil días? Los mil días es la sumatoria de los 270 días que dura el embarazo, 365 días del primer año de vida y 365 días del segundo año de vida. ¿Por qué son tan importantes esos mil días en el resto de la vida de las personas? Porque durante ese periodo tenemos el mayor crecimiento y desarrollo de toda nuestra vida, sumamente acelerado, y los requerimientos son diferentes a los del resto de nuestra vida. Estos mil días constituyen las oportunidades que tenemos para modelar, para determinar la salud para el resto de nuestros días, y sobre todo para la vida adulta. La nutrición en este momento de la vida, en estos mil días, y la alimentación en general, pero en la mamá embarazada y después los dos años de vida de los niños, van a condicionar mucho cómo vamos a ser de sanos o enfermos cuando seamos adultos. Por eso, hoy vamos a hablar específicamente de la lactancia materna, que es el primer alimento que recibimos en nuestra vida. Si tenemos en cuenta, justo hoy que estaba comentando el doctor Simeoni, en la naturaleza todos los mamíferos producen una leche adecuada para sus crías. ¿Qué les parece? Estos mamíferos, ¿se plantean que su leche puede o no ser buena para sus crías? Es así, la cría nace y se prende la teta. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué pensamos que la leche que como madres producimos no es buena o no es suficiente para nuestra cría? Si somos mamíferos, somos parte de la biología, y la leche que producimos es específicamente ideal y perfecta para nuestros cachorros. Entonces, tenemos que empezar a desmistificar y correr errores que por ahí cometemos y que arrastramos y que transmitimos los que hacen que la lactancia materna no sea concretada, no se lleve a cabo y tenga algunas interferencias. Pero para esto, tenemos que empezar a pensar un poco que la lactancia materna no es solamente la mamá con el bebé. Cuando dicen lactancia materna, pensamos solamente en la mamá con el bebé, como vemos ahí un montón de, por suerte, mamás que han venido con su bebé, creeríamos que el vínculo ese está identificada a la lactancia materna. No, la lactancia materna es tarea de todos y está atravesada por un montón de otros aspectos que hacen que sea eficiente y que se concrete o que se vea obstaculizada. Es tarea de las comunidades. ¿Cuántas veces vemos mamás dando la teta o ha pasado, hasta el año pasado, creo, un caso específico, que le dicen, ay, que impúdica, que está mostrando el pecho en la calle o en los trabajos que las compañeras o los compañeros dicen se retira antes o se va a sacar leche o me parece que está tomando el tiempo. ¿Cuánto peso significativo y positivo tienen los grupos de apoyo a la lactancia materna? Grupos de mamás que apoyan a otras mamás para que puedan dar la teta, contando sus experiencias y brindándole apoyo en este momento que es tan crítico que viene de la mano del puerperio. También hay trabajos de las familias y no solo de la madre y el hijo. ¿Por qué? Porque en la familia hay un montón de cosas que hacer en la dinámica familiar. Hay que lavar los platos, hay que cocinar, hay que preparar la ropa para el colegio para los otros hijos, hay que hacer muchísimas cosas que generalmente o muchas veces esas tareas las hace la mamá. Si la mamá está dando la teta, en ese momento empieza a necesitar ayuda de todos los otros familiares, del marido, de los hijos, de la suegra, de la amiga, de quien venga. También es tarea de los trabajadores de la salud. Es importante que los trabajadores de la salud estén empapados en el tema y que puedan acompañar y ayudar a las madres a que puedan concretar la lactancia materna. Que no haya lagunas de conocimiento o sugerencias que llevan a tomar otras decisiones porque no pudieron ayudarla a esa mamá cuando no podía prender el pecho a su hijo por cualquier motivo. También es tarea de los empleadores que se cumplan las leyes que protegen la maternidad y la lactancia. Que haya espacios amigos, como decía el doctor hoy, en donde las mamás se puedan sacar leche o puedan amamantar a su bebé si se lo pueden acercar. También es tarea de los gobiernos y de los legisladores, que son los que confeccionan las leyes y las aplican. Y también controlan el tema de las publicidades, de las fórmulas y de las leyes que reemplazan la leche materna. Eso tiene que ser controlado. Hay un código internacional de comercialización de sus daños de la leche materna que está, pero muchos lo desconocemos y no se controla el pie de la letra como debiera ser para que se respete el derecho a amamantar. Bien. En el año 2006 y hasta el 2013, UNICEF hizo como un mapa de lactancia materna en América. En donde las zonas violetas y lilas son los países que menos lactancia materna exclusiva a los 6 meses recibían. Y las zonas verdes son los países que más lactancia materna exclusiva recibían los bebés menores de 6 meses. Argentina está en el medio, como para que tengamos una idea de qué nos está pasando, por qué nos preocupamos. Estamos en el medio. Pero en nuestro país, en el 2015 se hizo una encuesta nacional de lactancia materna en donde se descubrió que al cuarto mes el 48% de los chicos recibían leche de su mamá y el 37% de los chicos al sexto mes recibía leche de su mamá. ¿En qué se traduce eso? Cuatro de cada diez chicos a los seis meses toman la teta y seis no. Hay una encuesta que se realizó durante el año pasado que todavía no tenemos los datos, pero bueno, para que nos demos una idea de cuál es nuestra situación. Acá la tecnología no superó, así que esta partecita es media artesanal. Voy a bajar el volumen porque lo voy a... Bueno, hoy el doctor Simeone mencionaba el tema de la hora de oro. ¿Qué pasa cuando el bebé nace? ¿Qué es lo que pasa en la práctica y qué es lo que debiera hacer? El contacto de la mamá con el bebé piel a piel apenas nace dentro de la primera hora de vida es sumamente importante. Es muy importante para el vínculo, pero también es importante para el establecimiento de la lactancia. Se ha observado que muchos bebés que se ponen al pecho apenas nacen, lloran menos e interactúan más con su mamá. Y tienen la posibilidad, tienen la habilidad de reptar, arrastrarse y encontrar la teta y poder prenderse a la teta para alimentarse. Fíjense en lo chiquitos que es ese bebé y cómo se va arrastrando para encontrar el pezón. Esto pasa porque el olor de la leche materna es muy parecido al olor del líquido amiótico. Entonces los bebés, a pesar de que su capacidad visual es reducida, pueden reptar, encontrar el pezón y prenderse a la teta. ¿Por qué es importante en la primera hora de vida? Porque es cuando los bebés están alerta. Después, imagínense lo que es nacerte, cansador, se duermen y demoran un rato bastante más largo para volver a despertarse y volver a tener esa oportunidad. Por eso es muy importante defender esta práctica, pedirla y hacerla valer para que ni el bebé ni la mamá se pierdan de esta hora de oro que es tan importante y es tan significativa a lo largo de la vida. Bueno, hablábamos de que la lactancia materna tiene múltiples beneficios. Tiene beneficios para el niño, beneficios para la madre, beneficios psicológicos y beneficios para todos, más allá de la diada madre-hijo. Beneficios para el niño a largo plazo. Los chicos que toman la teta tienen muchas menos posibilidades de padecer diabetes en edades tempranas o diabetes tipo 2 cuando son grandes. ¿Pero cuánto? A ver, ¿cuántos chicos? El 30% de los chicos que toman teta tienen 30% menos de posibilidades de desarrollar diabetes. Lo mismo pasa con la obesidad, que es una enfermedad crónica que no es transmisible. Los chicos que toman la teta y que tienen ciertas condiciones para desarrollar la obesidad tienen 25% de posibilidades de no desarrollarla con solo tomar la teta. También reduce las patologías más frecuentes que tienen los niños en edades tempranas. Otitis aguda, gastroenteritis, infecciones respiratorias. Los chicos empiezan el jardincito y enseguida tienen una diarrea o algo respiratorio. ¿Qué pasa? Aquellos que tomaron la teta tienen 50% menos de posibilidades de tener otitis que aquel que no tomó. 65% de posibilidades menos de tener una gastroenteritis que aquel que no tomó. Y las enfermedades respiratorias, un 70%. Los chicos que toman la teta son más inteligentes. Está estudiado que el coeficiente intelectual de un chico que tomó la teta es de 3,5 a 5 puntos mayor que un chico que no tomó la teta. Fíjense todos los beneficios que vamos teniendo con solo tomar la teta. Y también reduce el riesgo de muerte súbita hasta en un 40%. Beneficios para la mamá. Reduce el riesgo de padecer diabetes, de desarrollar diabetes tipo 2 y de la depresión postparto. Las madres que dieron la teta tienen menos posibilidades de desarrollar cáncer de mama, de ovarios o de endometrio. Casi un 6% de posibilidades menos de desarrollar cáncer de mama invasivo y invasivo, y esto se traduciría en 20.000 muertes menos de mamás. Y también, y un beneficio no menos importante, es que las mamás que dan la teta pueden perder peso mucho más fácilmente que aquellas que no lo dan. Que después de tener el bebé, todas se sienten medio inseguras y, bueno, no nos vemos como en nuestro mejor momento, también es algo a tener en cuenta. Tiene beneficios para el medio ambiente. La lactancia materna es ecológica. No usamos agua, no usamos envases para darlo, no necesitamos detergente para lavar las mamaderas o los recipientes. Va del envase al lactante, al consumidor, directamente. Nada de por medio. También tiene beneficios para la familia. Si vimos que los chicos se enferman menos, que no tenemos que gastar en una leche para alimentarlo, que la leche es gratis, también es beneficioso para la familia, tanto económicamente como en cuestiones de salud. Y para la sociedad toda, si las mamás tienen hijos que no se enferman, las mamás no van a faltar. No vamos a gastar en salud porque tenemos que internar chicos que no toman la teta, si lo prevenimos. También vamos a tener chicos que son más inteligentes, o sea que a largo plazo van a ser más productivos. Nos vemos todos beneficiados. Entonces, ¿qué pasa? A ver, si la lactancia materna tiene tantos beneficios. Un montonazo, les dije. ¿Por qué 6 de cada 10 chicos a los 6 meses de vida reciben fórmula en lugar de la leche materna? ¿Qué nos pasa? Bueno, pasa un poco de todo. Tenemos, por ejemplo, cuando estamos esperando los bebés, los baby shower o la fiesta de bienvenida, en donde nos ponen la mamadera como si fuera la forma de alimentar al bebé. El chupete como un accesorio más que el bebé necesita. Siendo que ni las mamaderas ni los chupetes son necesarios para los bebés. De hecho, la Organización Mundial de la Salud no los recomienda. El chupete solo por la noche para evitar la muerte súbita, pero no son necesarios. Los regalitos para los bebés vienen en una gran mamadera. Tenemos publicidades de empresas de fórmulas lácteas en donde la salud futura de tu hijo está en tus manos y tiene el tarrito de leche. Nos hace pensar de cómo lo que sale de acá adentro es mejor que lo que tiene ese tarrito con esa publicidad tan linda. Inclusive los portales médicos de información para médicos al lado de adecuación de la lactancia materna tienen la propaganda de las fórmulas. Y las fórmulas también nos dicen que no es tan caro comprar fórmula para alimentar a tu bebé. No es tan caro versus es gratis y es mejor la leche materna. E inclusive tenemos los juguetes para los niños que ya vienen con una mamadera y un chupete. Y ese es un libro de texto de primer grado en donde dice cómo comemos y tenemos una mamá dándole una mamadera al bebé. Que lo aprenden los chicos en primer grado. Entonces hay un sistema que no nos estaría beneficiando, ¿no es cierto? Es importante saber esto. Esto tenemos que tenerlo en claro para que no haya dudas. Casi todas las madres pueden tener leche suficiente para uno o incluso dos niños en caso de mellizos. Siempre y cuando el chico funcione, le succione eficazmente y tome el pecho tan a menudo como quiera. Es eso, que el bebé pueda tomar la teta todas las veces que quiera. Aún cuando la madre percibe o cree que su bebé no toma suficiente leche, el bebé está tomando suficiente leche. O sea, va más allá de lo que la mamá cree. Obtiene la leche que necesita. ¿Cómo se da esto? El circuito de la lactancia es bastante sencillo en realidad. E involucra dos hormonas que todas las mujeres tenemos. Hay casos muy especiales y de muy baja incidencia de mujeres que no obtienen alguna deficiencia de alguna de estas hormonas, pero es muy, muy puntual. Inclusive estas dos hormonas las tienen. Las madres que no pueden gestar un bebé, las madres que adoptan, tienen estas dos hormonas. Y las mujeres que están menos pausicas o que hace mucho tiempo que dejaron de amamantar, igual tienen estas dos hormonas. Una es la prolactina, que es la encargada de la producción de leche, que en realidad produce la leche como abrimos una canilla y sale. O sea, la produce permanentemente. No es que la produce, la acumula y después sale. La produce permanentemente. La oxitocina es otra hormona, que es la hormona del amor, que es la que se encarga de que la leche salga de la teta. Y el estímulo de la succión. O sea, bebé que chupa, que toma la teta, mujer que tiene estas dos hormonas, hay leche. Es así de sencillo. Entonces, no son reales o por ahí no fueron bien aclarados o bien acompañadas las mujeres que piensan, no tenía suficiente leche o no me salía o no. Bueno, es posible. Lo que pasa es que a veces necesitamos un poquito más de acompañamiento. Bien. En el año 2016, The Lancet, que es una revista de publicación médica que siempre ha estudiado enfermedades, lanzó un suplemento especial que es exclusivo de lactancia materna. O sea, dejamos de hablar de enfermedades para ver cómo las empezamos a prevenir. Y aborda distintas temáticas de la lactancia materna. Y específicamente, este artículo es muy interesante porque dice, la leche materna hace al mundo más sano. Ya vimos que lo hace más sano. Más inteligente. Ya vimos que lo hace más inteligente. Entre 3, 5 a 5 puntos más. Y más equitativo. Todos los bebés pueden tomar la teta. Desde el más rico hasta el más pobre. Somos todos iguales para la biología. No hay diferencia. Entonces, ¿qué buscamos? La lactancia materna, el logro de la nueva normalidad. Volvamos a ser normales. Volvamos a lo que la biología nos dio. A darle nuestra leche a nuestros cachorros. Bueno. Y así todo. Tengamos en cuenta que no tenemos un entorno que es muy favorecedor. Pero podemos empezar a buscarlo. En vez de los libros que dicen cómo alimentamos a nuestros bebés y ponen una mamadera, empecemos a buscar un poco más estos. Mamás que dan la teta o nenas que den a mamás dando la teta y que empiezan a darle a su bebote la teta y no una mamadera. En Alicante hay un kit de muñeco glotón que toma la teta con un top que le va dando la leche supuestamente al bebé. Y la mamá, la pequeña mamá puede sacarse leche con su sacaleche mágico y dejar la leche preparada para que le den cuando el bebé no está. Ese de ahí me encanta porque es mi sobrino intentando sacarse leche con el sacaleche de su mamá. Y este me fascina porque cualquier teta le viene bien, hasta la del maniquí. Y hace poquito hay un emoji que son los emoticones, los dibujitos que tenemos tanto en el WhatsApp como en el Facebook, que hace muy poquito está la mamada dando la teta. Tengamos en cuenta que hace mucho tiempo que está la mamadera en los emoticones. Y esto es novedoso, así que vamos a usarlo. Eso hace a un entorno un poco más amigable con la lactancia, más allá de todas las otras cosas que podemos hacer, que hablamos de espacios amigos, legislaciones laborales. Y específicamente de la cuestión nutricional, que es sumamente importante porque es un tejido vivo, como la sangre o como la linfa, no es un alimento meramente, sino que está vivo y eso es irreproducible. Es el único momento de la vida, hasta los seis meses, que podemos recibir un solo alimento y nos da todo. Después no hay más alimentos mágicos. Hasta los seis meses nos da todo lo que necesitamos. Se adapta, se va cambiando. Va adaptándose a las necesidades del niño desde el nacimiento hasta los dos años. Y se toma un poco más también, que ahora vamos a ver cómo cambia. Eso también es irreproducible. Eso no se puede copiar industrialmente de ninguna manera. ¿Cuántas veces han escuchado que alguna mamá dice que mi leche es aguada? ¿Han escuchado eso? ¿O no lo llena? ¿O me sale poquito? Bueno, les cuento que es verdad que la leche es aguada en un momento de la lactancia. Y es verdad que a veces sale poquito en otro momento de la lactancia. Porque la leche materna cambia. Entonces tenemos así tres tipos de leche que van cambiando de composición a lo largo del tiempo. Y esto no es matemática, es biología. Por eso yo les voy a ir recalcando algunas cuestiones. Calostro. Es la primer leche. Es muy rica en inmunoglobulinas. Es muy importante que el bebé la pueda consumir. Por eso, en la hora de oro, por el calostro que es amarillo. Sale muy poquita cantidad. De 2 a 20 mililitros. Es una cucharadita. Eso por toma. Es re poquito. Pero tiene una función muy importante. Que es la función de protección. Después el doctor lo va a recontra desarrollar. Los bebés salen de un ambiente protegido y seguro. Y se enfrentan a un ambiente abierto y completamente diferente. Entonces es muy importante que la mamá empiece a protegerlo mediante el calostro. También tiene una función laxante que está relacionada con la eliminación del mecoño. Más o menos está hasta el sexto día del mes. Puede ser antes que cambie de leche, que cambie la leche, o puede ser después. Luego tenemos una leche de transición. Esa leche es la leche aguada. Es verdad, es aguada. ¿Qué pasa? Cuando los chicos nacen, vieron que, han escuchado seguramente, pierden un poco de peso. El peso que pierden apenas nacen es por deshidratación. Porque su función renal todavía no está suficientemente madura y pierden un poquito más de líquido. Entonces, cuando tenemos sed, ¿qué necesitamos? ¿Un locro o un vaso de agua? Un vaso de agua. Necesitamos leche aguada. Y es lo que necesita el bebé en este momento. Por eso la leche es aguada. Es aguada y tiene función de hidratar, pero también tiene función de prevenir la hipoglucemia. Que ese bebé no le baje el azúcar en sangre y quede debilitado. Más o menos hasta los 15 días de vida del bebé, la mamá produce esa leche. Y después, por último, tenemos la leche madura, que es a partir del día 15, que se produce en cantidades desmedidas, inclusive los primeros días de la bajada de leche, más de lo que el bebé toma y después se empieza a regular. Se produce más o menos entre 700 a 900 mililitros, casi un litro de leche. Ahí sí es espesa, abundante, busca el crecimiento y busca la saciedad. Ahí sí es la leche gorda. Pero la de antes no es que no servía o lo que sea, sino que es lo que el bebé necesitaba para poder hidratarte. Inclusive, cuando los bebés nacen antes de tiempo, la leche de la mamá es diferente. Es adecuada a los bebés prematuros. Es mucho más rica en proteínas, es mucho más rica en hierro, en comparación con la leche materna, y tiene muchas inmunoglobulinas, que hacen a la defensa de ese bebé que tenía que seguir madurando adentro de la panza de la mamá. Entonces, resumiendo un poquito, la leche se va modificando así en componentes nutricionales. Del calostro a la leche madura, las azúcares y las grasas van subiendo, por eso vamos viendo distintos colores de la leche, recuerden los vasitos, y las proteínas van bajando. La de bebés prematuros es diferente y específica. ¿Cómo las proteínas van bajando? Si son necesarias. Sí, son necesarias, pero tiene la cantidad justa que el bebé necesita, y además el bebé las utiliza todas. Todas las proteínas que están en la leche materna, el bebé las absorbe y las utiliza. Que no pasa eso cuando reciben otra leche. Bueno, hacemos un repaso entonces en general. Hablamos de las proteínas que son específicas y adecuadas para la digestibilidad y a la capacidad gástrica del bebé. Tiene hidratos de carbono. Acá tiene los prebióticos y probióticos, que también va a desarrollar específicamente el doctor. Es una leche súper funcional. Grasas adecuadas para el desarrollo del sistema nervioso central, pero además de las grasas, tiene una enzima que ayuda a digerirla. O sea, que viene con un extra. Viene el nutriente y además lo que necesitamos para digerirlas. Por eso los bebés se vacían, vacían la panza más rápido y piden más rápido teta que si le damos otra leche. Porque está totalmente diseñada para que la utilice enseguida. Entonces, claro, ya la digirió, listo, quiero de nuevo. Es normal. No es que se quede con hambre. Es que la pudo digerir entera. Y después tiene enzimas, factores de crecimiento, hormonas y antioxidantes. O sea, todo lo que el bebé necesita. Esto hace, más allá de lo nutricional, que tenga componentes inmunológicos que hacen a la protección del bebé por dos medios. Uno es que evita que las bacterias y los microorganismos entren al sistema corporal de los bebés. Y por el otro lado tiene factores anticuerpos que generan que si el bebé ingresó a alguna bacteria, a algún virus malo que lo va a enfermar, el cuerpo lo reconozca y lo aniquile. Y esta característica del cambio en la composición de la leche materna, que es lo que veíamos hoy, también se va adecuando a las distintas edades del bebé. No es la misma leche madura, inclusive, que era la que veíamos bien gorda a lo último, de un bebé que tiene seis meses que un niño que tiene un año y medio, dos años. La leche se va adecuando a las necesidades del bebé a medida que va creciendo. Y eso lo regula el bebé. Si toma más tiempo, sale la leche con unas características. Si toma de una teta o dos, también puede regular absolutamente todo. Por ejemplo, apenas inicia la mamada, o sea, apenas lo prende la mamá a la teta, sale una leche livianita, bien líquida, transparente, aguada. Es como cuando nosotros desayunamos. Nosotros desayunamos y no nos gusta comernos dos huevos fritos, tres kilos de queso, dos litros de leche. Preferimos algo livianito y comemos más pesado en la comida siguiente. Entonces, al terminar la mamada, la leche termina así. Densa, blancuzca, opaca y más llena de grasas. ¿Qué pasa después del primer año de vida? Muchísimas veces escuchamos que después del año de vida la leche no les da nada, agarran la teta de chupete, muchos de estos comentarios. Bueno, no es así. Sigue aportando nutrientes en forma importante. Y ahora vamos a ver qué tan importante, cuánto cubre. Además, sigue protegiendo al niño de las enfermedades. Son chiquitos y están desarrollando su sistema inmune. No está completamente desarrollado. Entonces, en el segundo año de vida, inclusive cuando los chicos comen, no comen todo lo que nosotros desearíamos que coman. No comen la verdura, la fruta, la verdad. No, es un periodo de formación del paladar y van incorporando lo que quieren más lo que nosotros le damos. Entonces, esto es importante. Es importante para el desarrollo psicológico del niño. E inclusive cuando los chicos se enferman, lo primero que vemos, o uno de los primeros síntomas que vemos, es que no quieren comer. Pero a la teta nunca le dicen que no. Y esto ayuda a que el niño se recupere más rápido y previene la hidratación. Entonces, es algo importante. Y si hablamos de cuánto cubre en nutrientes, se estima que un niño de más de un año saca a lo largo del día medio litro de leche en las distintas mamadas. Y medio litro de leche materna en un niño de más de un año va a cubrir el 30% de la energía, que es bastante, el 38% de las proteínas, es casi la mitad de las proteínas que necesitamos, 45% de vitamina A y 95% de vitamina C. O sea, no es algo muy despreciable. Bueno, y por último, decirle que trabajar y amamantar es posible, más si tenemos acompañamientos y espacios, las mamás y las mujeres, para poder extraerse leche, para poder dar la teta. Pero así todo, necesitamos el acompañamiento de grupos o de profesionales que nos puedan explicar por qué es importante sacarse leche, por qué no es bueno que las mamás pasen todas las horas de trabajo, jornada de 6, 7 horas sin sacarse leche. Es necesario que la mamá descongestione las mamás, que no se acumule leche, que no tenga complicaciones. Además, que esa leche esté disponible para su bebé. Y en el caso que hablábamos hoy de los bancos de leche, extraerse leche también sirve para donarla, para aquellas mamás que tienen mucha cantidad de leche. Que sepamos en qué tipos de recipientes colocarlos. No todos los recipientes son aptos para poner alimento. Un frasco de orina no es apto para poner un alimento. Que nos puedan explicar eso. Y que así también nos puedan explicar qué tipo de extractores de leche hay, cuáles son los recomendables y cuáles no se usan más. Quédense tranquilos, que siempre vamos a tener suficiente leche para nuestras crías, porque lo que necesitan nuestras crías a lo largo de los días, sobre todo los primeros días de vida, no es lo que pensamos nosotros que va en una taza con el desayuno. El bebé en el primer día necesita, y la capacidad del estómago es del tamaño de una cereza, o sea que es muy poquito. Al tercer día, el estómago del bebé es del tamaño de una nuez. A la semana de una ciruela. Y al mes de un huevo. O sea que podemos tranquilamente producir eso y muchísimo más. Para asegurarnos que le podamos dar la teta, que las madres puedan dar la teta, y que reciban lo mejor que le podemos dar, que es irrepetible. Bueno, muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces las palabras de la licenciada Ferrando. Invitamos ahora, para cerrar la lista de oradores, al doctor Gabriel Vinderola. Bueno, buenas tardes. Yo quería empezar agradeciendo al espacio que nos abrió Jorge, tanto a Milagros como a mí, para hacer divulgación científica. Creo, es evidente que Milagros le gusta y lo hace muy bien. A mí me vino bárbaro, y creo que fue realmente fantástico todo lo que escuchamos. También agradecer al grupo de trabajo de Jorge, Valeria Viñals, María López Pina, que sé que ya no está con él, pero que fueron las que primero nos sentamos a charlar en una mesa y traduciendo un poco todo esto de lo que vamos a hablar. Y les pareció que era algo que valía la pena difundir. Bien, vamos a empezar con estas imágenes bastante artísticas de la Edad Media del Renacimiento. Un poco retomando lo que decía la Ministra de Salud. Esto de tener vergüenza de dar el pecho en público en esta época por cuestiones de agenda o por cuestiones de pudor. Esto no sucedía principalmente en la nobleza, en los reyes, las reinas no daban de mamar en público. Tenían nodrizas, tenían más sustitutas. Y viendo o entendiendo hoy la importancia que tenían, además de todos los factores nutricionales, las bacterias específicas que vamos a ver, que le transfiere la mamá al bebé, sabemos que estos hijos de la nobleza tenían una salud bastante flaca y muchos tenían que tener 6 o 7 hijos hasta tener un heredero que crezca. Entonces probablemente esto tenía que ver con esta lactancia materna reducida o sustituida y en París hasta mitad del siglo XIX proliferaba en estas oficinas de madres nodrizas, que es un buen plan B, pero lo ideal es que sea la mamá la que le da la teta al bebé. Vamos a ver por qué. Bien, la idea también es un poco desmistificar esto de bacterias. Cuando a la mayoría de la gente le nombran la palabra bacteria, uno sale corriendo buscando el lizoformel, el alcohol en gel, el primer antibiótico que sea, aunque tengamos un virus, nos tomamos un antibiótico. Y bueno, está bien que esto en principio sea así, tenemos que estar en alerta, pero no tenemos que pasarnos de rosca, porque por eso yo le puse microorganismos. La palabra microorganismo no está tan vapuleada como bacterias. Entonces el microorganismo incluye bacterias y otros, pero la idea es un poco que ustedes se vayan con la idea de que las bacterias, la mayoría que ustedes tienen en su cuerpo, la mayoría con la que convivimos, o no nos hacen nada porque no sabemos todavía todo lo que hacen, ninguna bacteria está ahí porque sí, ecológicamente tienen un rol o tienen algún efecto benéfico. Y esto no es nuevo. Bueno, este es el padre de la microbiología, muchos los conocerán, Luis Paster, y este es un discípulo, un alumno de él, Elime Chinnikov, un ucraniano, que hace más de 100 años publicó un libro donde relacionaba el consumo de alimentos fermentados ricos en bacterias con el yogur con la longevidad de los pueblos del Cáucaso, porque tenían una salud intestinal admirable, un intestino que funcionaba bien, por lo tanto esto de que hay bacterias que nos hacen bien y que muchas vienen en el alimento, y en forma temprana la leche materna, no es nuevo. Lo que es nuevo es que empezamos a conocer los millones de microorganismos que tenemos asociados al cuerpo y que se denominan microbiota. Ahora, si ustedes piensan que en el mundo viven más o menos 7.300 millones de personas, en el intestino de cada uno de ustedes hay más de 100.000 millones de bacterias, es decir, que cada uno de ustedes lleva 10 mundos de bacterias en su interior. Cuando uno habla de mi vida interior, para mí son las bacterias que tenemos en el tracto gastrointestinal. Es mucho menos poético y espiritual, es bacterias que tenemos adentro, sencillamente. Y esa bacteria, otra palabra que a veces sale en los medios, es el microbioma, es el conjunto de genes que tenemos. Nosotros como humanos tenemos más de 23.000 genes, pero todas las bacterias que tenemos en el intestino suman más de un millón de genes. Y genes es información genética. Entonces, insospechado todavía todo lo que las bacterias pueden hacer con nosotros. Estamos recién avanzando en este conocimiento. Y las bacterias han estado en la Tierra muchísimo antes que nosotros, antes de que llegue el Homo sapiens, hace unos 200.000 años, las bacterias hacían más de 3.000 millones de años que ya estaban. Entonces, nuestro organismo, nuestra fisiología, se moldeó en coevolución con estas bacterias. Y un ejemplo muy simpático es esto de los japoneses, donde es un artículo aparecido en la Vista Nature, donde dice un regalo genético para los comedores de sushi. Los japoneses que durante tantos años han consumido algas marinas, esas algas marinas tienen asociadas bacterias que pueden digerir mejor las fibras del sushi que nosotros. Ellos les pueden extraer mucho más jugo a ese tipo de microorganismos porque se han asociado coevolutivamente con estos microorganismos. Somos los que comemos, por eso cuando viajamos, cambiamos los ámbitos alimenticios, algunas cosas nos caen mal. No tenemos las bacterias que necesitamos para digerir esos alimentos. Si ustedes se imaginan, si ustedes pudieran tomar un intestino y estirarlo, ustedes saben que el intestino tiene vellosidades y tiene micro vellosidades, un intestino ocupa una cancha de tenis, mientras nuestra piel tiene dos metros cuadrados. Prácticamente 200 metros cuadrados de intestino. Estamos mucho más en contacto con el medio ambiente a través del intestino que a través de la piel. Y en ese intestino van a vivir más de 3.000 especies diferentes de bacterias. Cuando digo especies, nombre y apellido. Diferentes, tienen unos nombres muy raros, no los vamos a nombrar. Y el intestino es el tracto más colonizado, pero también hay en la cavidad oral, en el tracto respiratorio, en la vagina. Ahí vamos a ver la importancia del parto vaginal para heredar las bacterias que están en la vagina. Es más, se sospecha que en órganos que se creían estériles se han encontrado restos de ADN. O sea que las bacterias están en íntimo contacto con nosotros. ¿Y qué es lo que hacen? Tienen funciones muy claras, no vamos a ahondar en esto. Ellas van a fermentar, van a terminar de fermentar los alimentos. La fibra alimentaria, que antes decíamos es lo que nosotros no consumimos, las que los consumen son las bacterias del intestino y van a producir, por ejemplo, unos ácidos especiales que usa el intestino para renovarse. Un intestino que se renueva es un intestino sano. La forma de mantenerlo sano es comiendo fibras para que estas bacterias produzcan ese combustible. También tiene un efecto barrera, nos van a prevenir de infecciones. Tenemos un ejército de bacterias que hacen que las bacterias patógenas les sea más difícil llegar e infectarnos. Y hay toda una disciplina que se llama lo que es el intestino eje cerebro, porque las bacterias están en el intestino pero producen muchas sustancias que viajan por el torrente sanguíneo y llegan a todos los órganos, que tienen que ver, decía Milagros, la leche materna nos hace más inteligentes. Acá puede haber una relación, el tipo de microorganismos que tengamos en el intestino pueden producir cosas que tienen que ver con los aspectos cognitivos, mentales y los estados de ánimo. El 90% de la serotonina se produce en el intestino. Acá ustedes ven la imagen del intestino de un ratón, que se llama, nosotros lo usamos en el laboratorio, libres de gérmenes, no tienen bacterias en el intestino, y los puntitos rojos son las defensas, es la inmunoglobulina. Tienen muy poca inmunoglobulina, si yo lo comparo con un ratón que tiene bacterias. La presencia de bacterias es sinónimo de defensas. Las bacterias van a estar estimulando el sistema inmune, no solo en estos primeros mil días de vida, sino durante toda nuestra vida. Por lo tanto es importante tener contacto con las bacterias a través de la alimentación, no solo para que pongan en marcha el sistema inmune, sino para que lo sigan haciendo funcionar. Y hay estudios donde personas que consumen muchos alimentos fermentados, como por ejemplo el yogur, cuando lo retiran de la dieta, el sistema inmune un poco se deprime, porque no estamos incorporando en nuestro organismo cantidad de microorganismos viables. Hay estudios también muy interesantes donde personas con depresión se le han detectado cambios en niveles de la microbiota y bacterias intestinales consumiendo un neurotransmisor que es responsable de los estados de ánimo. Los más aventurados dicen que probablemente de aquí a algunos años la depresión, los estados de ánimo se puedan modular, modulándonos la microbiota intestinal. Estamos también empezando, pero... Y era por lo que yo les decía, estas bacterias producen... Tenemos millones de bacterias que producen millones de moléculas. Esas moléculas no quedan en el intestino, esas moléculas van a llegar a todos los órganos, incluso el cerebro, y van a producir efecto. Por eso es tan importante lo que comemos. Y estos son también de los estudios más recientes, son solo imágenes donde se tomaron ratones que no tienen bacterias intestinales y se les transfirió las bacterias de chicos autistas. Ustedes saben que los ratones tienen comportamiento social, juegan mucho entre ellos, duermen juntos, y estos ratones que recibieron las bacterias de los chicos autistas perdieron ese comportamiento social, permanecían aislados, por lo tanto la microbiota realmente nos gobierna. Y otros modelos de bullying, también tan famoso, donde se pone un ratón con otro ratón agresivo durante 5 minutos, que lo está molestando, lo está agrediendo, y después se lo deja separado por un vidrio, el ratón queda temeroso, queda amenazado, y se ve que hay desbalances de la microbiota y depresión del sistema inmunitario. Entonces, las bacterias no son solo importantes en el intestino, cada vez vemos que esto va mucho más allá del intestino. Jorge en la introducción habló que este es un ámbito de diversidad política. Bien, en el intestino hay diversidad microbiana, y cuanto más diversas sean las bacterias del intestino, cuanto más especies diferentes tengamos, vamos a estar mejor preparados para enfrentarnos con lo que se venga. Y hay toda una serie de enfermedades, como obesidad, síndrome metabólico, los desórdenes autoinmunes, donde lo que se observa es que esas personas tienen disminución de la diversidad bacteriana. Cuanto menos diversidad de bacterias tengamos en el intestino, más problemas es probable que tengamos. Entonces, diversidad es sinónimo de salud. Pérdida de diversidad o disbiosis, antes se hablaba del desbalance de la flora. Es un término, si uno es quisquilloso, difícil, porque cada uno de nosotros tiene un perfil propio. Entonces, no hay un perfil balanceado. No podemos decir que esto está balanceado. Uno podría hablar de un balance propio, pero no podemos decir que como especie humana tengamos que tener esta o esta microbiota para estar bien. La microbiota es absolutamente propia. Y esto también es un caso interesante. La comunidad Hatsa, son comunidades de indios africanos que viven como hace 10.000 años, antes de estar sometidos a los antibióticos, a los alimentos altamente industrializados, son los que tienen la mayor diversidad microbiana en el intestino y son poblaciones que no tienen enfermedades autoinmunes, no tienen diabetes, no tienen obesidad, tienen muy pocas infecciones, tienen una microbiota muy grande. Bien, esto tal vez es la parte más árida, lo vamos a ver más rápido, pero lo importante es decirle que si este es el intestino del bebé, cuando nace, ese intestino está lleno de células inmunológicas que no saben lo que hacer, no saben cómo actuar, no saben si hacer una respuesta inflamatoria o dar tolerancia oral. Entonces, lo que es importante es que al intestino del bebé lleguen las bacterias que corresponden. Son principalmente bacterias gran positivas que lo que van a hacer es educar al sistema inmunitario y que se desarrolle lo que se llama la tolerancia oral. Ahora, si estamos en un estado de disbiosis donde lo que llegan son patógenos, lo que se va a establecer es una respuesta inflamatoria y una vez que el intestino se pone con una respuesta inflamatoria, eso persiste en el tiempo y es un poco la causa de muchas enfermedades autoinmunes, diabetes, obesidad, entonces es importante cómo se programa el intestino de forma temprana. ¿Quiénes son las bacterias que llegan de forma temprana? Si van a llegar estas o si van a llegar estas otras. Bien, ¿de qué dependen de que lleguen una o de otra? Va a depender de la herencia de esa microbiota intestinal. Y la herencia de la microbiota intestinal la establece en primer lugar la mamá. Pero incluso mucho antes del nacimiento. Antes del nacimiento se han detectado bacterias, paredes de bacterias, ADN de bacterias en el útero, en el líquido amniótico, en la placenta, en el cordón umbilical. Es decir, que el bebé ya está recibiendo señales microbianas para empezar a poner en marcha su sistema inmunitario. Por eso también es importante el parto a término, para que la mamá tenga tiempo de empezar a transferirle esos microorganismos antes del parto. Y es importante el estado de salud de la mamá, porque estas bacterias que le llegan al bebé van a venir del intestino de la mamá. Entonces, si la mamá tiene un desbalance, si tiene obesidad, si ha tomado demasiados antibióticos, lo que le llegue al bebé no va a ser lo ideal. Un momento clave es el parto, el momento del parto. A los microbiólogos les encanta usar la palabra inocular. Inocular significa sembrar con bacterias. La mamá se prepara para inocular al bebé. ¿Y de qué forma se prepara? En la vagina aumenta la cantidad de lactobacilos, cuatro especies en particular, y disminuye la cantidad de otros géneros, fíjense estos nombres rarísimos, pero que son bacterias que pueden producir enfermedades vaginales. Entonces, la mamá desbalancea de forma positiva, se enriquecen lactobacilos y disminuyen los otros. Es por eso que es importante, desde el punto de vista de la microbiología, el parto vaginal, porque es el momento en que los chicos se van a colonizar con una gran cantidad de lactobacilos. Esto que parece chino básico, lo único que ustedes tienen que entender es que es el perfil genético de un bebé durante los dos primeros años de vida. Y acá lo que ustedes ven es que esto va aumentando y después se establece. ¿Qué es esto? Esto es la diversidad bacteriana. La diversidad bacteriana genética va aumentando, aumenta la diversidad, aumenta la cantidad y en un momento se establece. Este periodo es clave porque acá se va dando esa educación paulatina del sistema inmunológico. Ven que va a haber un desarrollo anatómico, pero también una población con microorganismos. Y esto lo encontré ahora de última y me pareció muy interesante. La capacidad de aprender de un bebé disminuye con el tiempo. Lo mismo le pasa a las células inmunes del intestino del bebé. Disminuyen con el tiempo. Si no logramos transferir esos microorganismos, el sistema inmune va a quedar sin aprender lo que tiene que aprender a edad temprana. Bien, un poco centrándonos en la microbiología de la leche materna. Milagros nos habló de todos los factores nutricionales y durante mucho tiempo se pensó que las bacterias asociadas a la leche materna eran cuestiones de mastitis, de contaminaciones. No se le prestó mucha atención a la microbiología de la leche materna. Hasta que en el año 2003, dos grupos trabajando en colaboración, Rocío Martín va a estar el mes que viene en Buenos Aires dando una charla, es realmente referencia internacional en microbiota de leche materna, reportaron la presencia de lactobacilos. Es decir, no hay solo lactobacilos en la vagina, sino en leche materna. Tres años después, Miguel Gaimonde, tengo la suerte de ser amigo de Miguel Gaimonde, es un español, trabajando con el doctor Cepo Salminen, que también tuve el suertazo hace dos años de entrar en contacto y empezar una colaboración científica, y el mes que viene me voy a ir un mes a trabajar con él, reportaron la presencia de bifidobacterias en leche materna. Entonces, ya en leche materna tenemos estos dos grandes aliados, los lactobacilos y las bifidobacterias, pero como ustedes ven, es un conocimiento bastante reciente. ¿Qué cantidad de bacterias hay en leche materna? Muchísimas. Cada uno de este color es un tipo de bacterias, pero fíjense que algunas tenemos más de 10 mil millones en una gotita de leche materna. Una gota de leche materna es otra vez un mundo de bacterias, aparte de todos los nutrientes que tiene. Bueno, esto es un poquito más complejo, porque siempre es la pregunta, ¿de dónde vienen las bacterias de leche materna? Las bacterias de leche materna, el postulado dice que tenemos células en el intestino, que lo que hacen es sacar sus bracitos por el intestino, captar bacterias y transferirlas a la glándula mamaria. Por eso, otra vez, es importante el estado de salud de la mamá, porque si acá tenemos patógenos, se van a mostrar patógenos, entonces es importante ese equilibrio de la mamá. Otra cosa que parece chino básico, pero para ustedes, cada una de estas tres barras es una mamá. Acá tenemos 16 mamás y tenemos para cada mamá tres barras, son tres puntos durante la lactancia, a tiempo cero, a los 15 días y a los 30 días. Y los colores es un tipo de bacterias. ¿Qué conclusión sacamos? Que cada mamá es única, cada mamá tiene un perfil de bacterias que no tiene la mamá de al lado, y que ese perfil de bacterias varía a lo largo del tiempo. Por eso, como decía Milagro, la lactancia sostenida, ¿para qué? Porque las bacterias que van pasando a lo largo del tiempo son diferentes. Cuanto más sea sostenida la lactancia, más bacterias, más ejército le vamos a pasar al bebé. Pero esto también es muy importante, muy interesante, y habla de esta relación íntima, decían el apego o el vínculo que se genera, hay un vínculo microbiológico también. ¿Por qué? Porque de las más de 200 especies de bacterias que se han descripto en leche materna, una mamá no tiene más que dos u ocho especies, es decir, es una relación muy íntima. Las bacterias que le transfiere la mamá al bebé son únicas y no lo consigue hacer cuando no es de esa forma. Bien. ¿Qué pasa cuando en algún momento se pasa de una leche materna a una leche fórmula? Cae la población de lactobacilos y bifidobacterias en el intestino. Y eso ya es algo malo. Y cuando alguien cae, otro sube, los clostridios. Los que saben un poquito de microbiología, clostridios no es muy buena palabra. Bien. ¿Qué factores afectan el establecimiento de la microbiota intestinal? El parto prematuro. Fíjense, este es el intestino de dos bebés que nacieron con muy bajo peso y de forma prematura. La barra negra son enterobacterias. La ministra de Salud sabe una enterobacteria, no es lo más interesante para tener en el intestino. Cuando el parto es prematuro, fíjense, aparecen otros colorcitos, aparecen otras bacterias, pero cuando el parto es a término, fíjense, aparece diversidad bacteriana, aparecen los lactobacilos y aparecen las bifidobacterias. Es por eso que también el parto a término es otra forma de tener un intestino del bebé diverso, con microorganismos diferentes. Parto vaginal versus parto por cesárea. Cada uno de estos puntitos es una mamá, lo celeste, y el azul es un bebé. Las madres que tienen el parto por cesárea, la microbiota del bebé es parecida a la de la piel de la mamá. Mientras que las mamás que tienen parto vaginal, la microbiota del bebé es parecida a los puntitos certas, que significa que son próximos. Por lo tanto, no es lo mismo para la microbiota que el parto sea vaginal, que sea por cesárea. Es ideal esto porque vaginal, dijimos, que se colonizan con lactobacilos. ¿Y qué pasa cuando administramos antibióticos? En muchos casos es necesario los antibióticos, y en muchos otros me sospecho, puedo pensar de que no. Una toma de cuatro días de antibióticos en los primeros cuatro días de vida, barre con las bifidobacterias del intestino, y les toma dos meses volver a colonizarlo. Y cuando uno se va, el otro llega. Los que los colonizan son los enterococos. No es tampoco interesante tener ni clostridios, ni enterococos en el intestino, cuando podríamos tener bifidobacterias. El sobrepeso también es un factor que influye en la obesidad. La leche materna de las mamás obesas tiene menos bifidobacterias. Bifidobacterias también las nombró milagros. Son probióticos naturales que tiene la leche. Y, bueno, sabemos que el mundo está ante una epidemia de obesidad. Hoy en día más de la mitad del planeta tiene problemas de un índice de peso corporal mayor que lo que el problema de la obesidad es más grande en números que el de la desnutrición. Y la microbiota aquí también tiene un rol. Por eso es importante, y hay estudios que indican que la lactancia materna no solo ayuda a las mamás a bajar de peso, sino que evita la obesidad en los chicos. Este es otro estudio hecho con... A los científicos nos encanta trabajar con ratones, pero son un modelo rápido donde uno puede aprender muchas cosas. Son ratones que no tienen bacterias en el intestino y recibieron la microbiota de gemelas. Una obesa y la otra con el peso normal. Y a esos ratones se les dio de comer lo mismo, la cantidad de calorías que se les dio es lo mismo. Los ratones que recibieron la microbiota de la obesa se impusieron obesos. La hipótesis es que utilizan de forma diferente los nutrientes, pueden fijar más calorías a igualdad, más energía a igualdad de calorías ingeridas. Y esto nos lleva a pensar a los chicos que nacen en ambientes de obesos. Los padres tienen hábitos alimentarios un poco desviados, pero también al momento de nacer ya recibieron una microbiota diferente, entonces ya están programados de forma diferente. Los chicos que nacen en ambientes obesos van a tener más probabilidad, ¿por qué? Porque recibieron un perfil de microbiota diferente al deseado. Bien, hay muchos otros factores que después nos acompañan a lo largo de la vida. El uso de los desinfectantes y el abuso de los desinfectantes, los antisépticos, Estados Unidos prohibió los jabones antibacterianos y el alcohol en gel, el abuso del alcohol en gel cuando hay una epidemia de gripe, sí, pero no es necesario estar matándonos constantemente la microbiota de las manos. El uso de los antibióticos, hasta para una enfermedad viral tomamos un antibiótico por las dudas. Se estima que para el año 2050 va a haber microorganismos resistentes a antibióticos que van a ser muy difíciles de curar, van a ser un gran problema, nos hemos creado un gran problema. La urbanización, ya no vivimos en ámbitos rurales, vivimos en ámbitos con vidrio, con cemento, que los desinfectamos. La pasteurización, gracias a Pasteur nos hemos ahorrado muchísimos problemas, pero también un discípulo de Pasteur nos enseñó que podríamos poner microorganismos benéficos. Pasteurizamos el alimento para que no tenga bacterias malas, pero hay formas de agregarles bacterias buenas. Y por supuesto también la dieta, el tipo de alimento que consumimos. Hay un estudio muy interesante que compara la cantidad de bacterias que consumimos dependiendo la dieta que sigamos. Una dieta industrializada extrema, un desayuno en Starbucks, un almuerzo en McDonald's y una cena de una lasaña congelada, nos aporta un millón de bacterias. A ustedes les parece mucho, pero no es nada un millón de bacterias, al lado de los 100 mil millones que tiene el intestino. Los veganos tienen un poquitito más de suerte, tienen seis veces más en una dieta vegana, pero la gente que consume alimentos fermentados, como por ejemplo el yogur o el chucrut, reciben mil veces más de bacterias. Es decir, que consumir alimentos con bacterias benéficas después de la lactancia materna, también es importante, porque van a mantener funcionando este sistema inmunológico. Y este es uno de los gráficos un poco más paradigmáticos y que deja un poco lugar a duda. En los últimos 70 años le hemos ganado la batalla a enfermedades virales y bacterianas, con los antivirales, con los antibióticos, han disminuido una gran cantidad de este tipo de patologías. Pero a la vez han aumentado las enfermedades autoinmunes, las que tienen bases inflamatorias. El menor contacto de microorganismos malos, pero también de los buenos, porque con los antibióticos paga el pato todo el mundo, ha hecho que tengamos un intestino mucho menos educado y que se empiecen a generar este aumento de enfermedades autoinmunes e inflamatorias. Esto termina en la teoría de la higiene. Países nórdicos tienen generaciones de chicos con rosácea, con alergias, porque los han criado extremadamente limpios, pasándose alcohol en la glándula mamaria antes de darles de tomar la teta, un poco siempre los extremos, ninguno es bueno, y son generaciones con grandes problemas de asma, de diabetes, de obesidad. Entonces, el combo interesante es el parto vaginal, la lactancia materna y la alteración con el medio ambiente, y como contrapartida, la cesárea, la administración de antibióticos, la administración de leche fórmula, tras vivir adentro, una sanitización excesiva y el consumo de alimentos hiperindustrializados nos llevan a este desbalance. Esto publicado en la revista Nature, y hoy alguien hablaba del Facebook y de las publicaciones científicas, creo que es Jorge. A veces le queremos más al Facebook que a las investigaciones científicas, porque el Facebook es un titular rapidito, no perdemos tiempo en indagar, no leemos, y realmente nos comemos unos mitos bárbaros. Esto es dicho por la revista Nature, una de las más prestigiosas. El parto vaginal aporta lactobacilos, la lactancia materna, bifidobacterias, lactobacilos y muchos otros microorganismos. Y empiezan a aparecer los primeros estudios de cómo pagamos las consecuencias. Un estudio de 2 millones de chicos en Dinamarca, seguidos entre los 0 y los 15 años de edad, que nacieron por cesárea, esos chicos tuvieron mayor índice de asma, de enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, diabetes, obesidad, reacciones alérgicas. Lo mismo para chicos que recibieron de forma temprana antibióticos, el mismo tipo de patologías. ¿Por qué? Porque desbalanceamos o impedimos la diversidad de la microbiota. Algunas cosas positivas, la convivencia con mascotas, dice que promueve la colonización intestinal y evita estas enfermedades. Y esto es algo que fue recurrente en estos días, el tema del chupete, se cae al piso, lo lavo o no lo lavo. Bueno, hay un estudio clínico que dice que los papás que chuparon el chupete antes de dárselo al chico, esos chicos tienen menor riesgo de asma, alergias e hipersensibilidad. Sencillamente porque los han inoculado con su microbiota. Si quiero lo que hago, si todavía no le creo a este estudio clínico, porque es uno solo, lo lavo, lo hierbo, pero antes lo chupo y se lo doy. ¿Lo dice el estudio clínico? No lo digo yo. Y otro aspecto es el uso de los probióticos. Durante los últimos 20 años fue un tema muy controvertido. Los que trabajamos con probióticos parecían que éramos como alquimistas, que prometíamos demasiado, pero empiezan a aparecer los primeros estudios clínicos donde la incorporación de probióticos previene esto. Y de esto de ninguna forma quiere decir que un probiótico va a sustituir la leche materna. Pero sabemos que la administración de microorganismos es importante durante toda la vida, porque como Homo sapiens hemos consumido microorganismos durante todos los 200.000 años que estamos acá. Los hemos dejado consumir en los últimos 100, 100 años. Entonces es necesario, una vez terminada la lactancia materna, seguir consumiendo microorganismos y los probióticos son una alternativa demostrada. Fíjense, un estudio también publicado en la Nature, un lactobacillus plantarum, que es un probiótico, disminuyó una semana de administración 40% de sepsis. Y esto es gentileza de un Jeremy Barton del Hospital de Niños de London en Canadá. Ellos en un hospital público tienen un protocolo claro donde los chicos que nacen de forma prematura reciben una mezcla de microorganismos. Sencillamente por el hecho de que si nace prematuro y en el intestino voy a tener enterobacterias, ¿por qué no darle la oportunidad a estos microorganismos hasta que empiecen a llegar los de la leche materna? Para no tener esa ventana de que una enterobacteria de un clostridio haga cualquier cosa. Entonces, y esto lo hace Canadá. Canadá es un país muy serio, yo tuve la suerte también de vivir un año ahí, y no hacen las cosas de forma improvisada. Esto está muy estudiado, muy desarrollado. Bien, nosotros en la Facultad de Ingeniería Química, desde el año 2008, estamos empezando a estudiar estas cosas, cuántas bifidobacterias tiene la leche materna. Hemos publicado una serie de estudios, hemos hecho estudios de producción, por ejemplo, de una leche en polvo, con una leche, con una bacteria probiótica, un poco tratando de emular lo que se ha hecho en Cerela, en Tucumán, donde chicos en edad escolar reciben una leche, pero que tiene microorganismos, microorganismos benéficos. ¿Por qué? Porque nuestra dieta es pobre en microorganismos. No consumimos la cantidad de microorganismos necesarios. Bueno, después de una parte de los estudios, los hicimos con gente del Instituto Pasteur en Francia, y también se han demostrado efectos benéficos. Y vale la pena retomar un poco, contarles a ustedes esta experiencia de lo que se hizo en Tucumán, y fíjense la cantidad de actores que participaron. Esto no lo hizo una empresa o un grupo de investigación o el gobierno solo. Acá se unieron centros de investigación, el gobierno, el sistema provincial de salud, una gran cantidad de institutos. Llevaron a cabo un estudio clínico con 300 chicos que en la copa de leche recibían una de estas bacterias durante 6 meses. Evaluaron una gran cantidad de parásitos, evaluaron IGA en saliva, y evaluaron presentismo escolar. Un chico que está bien, que no tiene diarrea, que no se enferma, va más a la escuela. Entonces esto también tiene, la salud intestinal tiene impacto en salud pública y en la educación. El estudio, por supuesto, lo publicaron, y ellos veían que disminuía significativamente la cantidad de anginas, de catarros, de diarreas agudas, por incorporar este microorganismo. Esto es un trabajo que hace más de 10 años que están haciendo. Lo han agregado a diferentes productos, hasta un queso. Y fíjense, empezaron con 50.000 chicos en 56 escuelas, y hoy en día lo están tomando 300.000 chicos en 500.000 escuelas. Esto es resultado de la investigación que se hace con fondos públicos y que vuelve a la sociedad. Porque si solo vamos a hacer paper los científicos, estamos un poco en problemas. Es decir, si el conocimiento de alguna forma no vuelve en salud pública, y esto tiene un costo mínimo, no cuesta nada hacer esto, y es grande el impacto, y estas son las provincias que tienen convenios con esta gente de Tucumán, que están incorporando en la copa de leche estas bacterias benéficas. Y acá hay siempre una pregunta, que siempre me la hacen, ¿cuál es el costo-beneficio? ¿Cuánto sale a hacer esto? ¿Cuál es el costo en salud pública? En Argentina no tenemos datos, pero hay una investigadora de los Países Bajos, de Holanda, que se encarga de estudiar el costo de poner un probiótico y lo que se ahorra el sistema de salud. Este es un estudio hecho, bueno, y en ambientes controlados. No es fácil ver cuántos le ahorren anginas a una familia a consumir un probiótico, porque es un sistema muy abierto, muy difícil de medir. Ahora, una persona que entra hospitalizada y está 30 días en el hospital, y en esos 30 días consumió un probiótico, el hospital tiene formas de saber cuánto se ahorró en una cantidad de cosas que desconozco. Pero el estudio este le da que con una inversión de 24 dólares por individuo, el hospital se economiza más de 500 dólares por paciente. Es decir, que es muy poco lo que se invierte y es mucho lo que se ahorra, porque esa persona usa menos cosas, se va antes del hospital, está en mejores condiciones. Lo mismo para un estudio hecho en Canadá, donde hay un ahorro neto de 430 dólares por paciente. Es decir, que esto es algo factible, que se hace, se hace en Tucumán, se hace afuera, y acá tenemos todos los recursos. Tenemos en el laboratorio esta bacteria que nos llevó 10 años a estudiar. Pero bueno, es el trabajo mancomunado de muchas organizaciones, muchas instituciones. Esto no lo hace una persona sola. Bien, algunos comentarios finales. La madre es la principal fuente de la microbiota para el bebé, esto es indudable. Va a aportar lactobacilos por el parto, por el canal vaginal, por eso la importancia, entre tantas otras cosas. Lactobacilos y bifidobacterias a partir de la leche materna. El parto por cesárea, la lactancia materna reducida, el uso de antibióticos, se han asociado con ciertas patologías durante la primera infancia o los siguientes años de vida, como asma, alergias, eczemas, diabetes. Todas enfermedades con una base inflamatoria o autoinmune. Y es por una mala educación de ese sistema inmunológico que no se expuso a bacterias de forma temprana. Esto sería posible revertir parcialmente. Los probióticos, los yogures no curan esto, porque una vez que el sistema inmune no se educó, no hay mucho que hacer para hacer. Pero sí de forma paliativa o incorporando bacterias vivas a nuestro alimento una vez que pasó la lactancia materna, porque sabemos que el sistema inmune tiene que seguir funcionando. La leche materna es un alimento único e irreemplazable. Yo he tenido acaloradas discusiones con gente que hace lactancia, pero dice, pero vos estás proponiendo algo para reemplazar la lactancia. De ninguna manera. La lactancia materna es irreemplazable, porque le decía Milagro, porque cambia la composición química y porque cambia la composición microbiológica. Pero si alguna vez hago una leche fórmula, es mejor una leche fórmula con una bacteria que sin ninguna bacteria. Entonces, poco a poco hay que empezar a recorrer este camino. Mientras se sigue promoviendo la lactancia materna, para que ningún chico deje de tomar teta, hay que tener un plan B para cuando eso sucede. Y un plan B es siempre mejor una leche fórmula que tenga una bacteria a la que no lo tenga. Pero hay que poner las cosas en perspectiva y en claro, y una cosa no, por supuesto, no reemplaza a la otra. Los lactobacilos y las bifidobacterias de leche materna podrían ser una opción. Alguien me ha dicho, sí, la leche materna tiene una gran cantidad de cosas y ustedes trabajan solo con lactobacilos y bifidobacterias. Bueno, son los que son fácilmente industrializables y hace 30 años que se consumen como bióticos. Hay una gran historia de seguridad por detrás de esto. La leche materna tiene muchos otros, pero yo todavía no los puedo cultivar y no sé la seguridad. Entonces, empecemos poco a poco. Vamos dando pequeños pasos. Y como para terminar, me tomé el atrevimiento de reescribir una frase del principito, de Sanesuperi, que dice lo esencial es invisible a los ojos, para mí lo esencial es visible al microscopio y son las bacterias benéficas de la leche materna. Muchas gracias. Agradecemos entonces la disertación del doctor Gabriel Vinderola. Y a partir de este momento, quien quiera hacer alguna consulta, bien, le acercaremos el micrófono como para que pueda hacerlo mucho mejor. Anímense, no tengan miedo que es por el mismo precio. Bueno, me apresuro a hacer una pregunta en nombre de los hombres o de los hombres o de los varones, porque supongo que las damas van a tener más preguntas, seguramente. Son dos preguntas, en realidad. Una sería para la licenciada, en cuanto al término de bebé y al término de los mil días. Usted habló de la necesidad y de la importancia que tiene la leche materna hasta los mil días, o sea, los dos años cumplidos. Y por la tarea que estamos haciendo nosotros en nuestra asociación civil de familia, vemos que las mamás, yo diría, no sé si llegan al año en cuanto a la lactancia materna. El segundo año ya, yo diría que no se le está dando al bebé o al niño leche materna. Y inclusive hasta hay razones. Yo he tenido casos de mujeres que me dicen, no, ¿cómo le voy a dar a mi nene de dos años si ya le están saliendo los dientes? Entonces es todo un problema. Ahora, quisiera saber eso y quisiera saber si hay algún tipo de respuesta para estas madres que no le siguen dando la leche materna o la teta después del año. Y la otra pregunta que tengo que sería para el doctor es la automedicación en este tiempo, en el tiempo de los mil días. ¿Qué influencia tiene en cuanto a todo lo que es la macro... Microbiota. ¿La micro... Microbiota. Microbiota. Bueno, me voy a llevar una palabra nueva. La microbiota en cuanto a la automedicación o a la medicación que se va pasando de boca en boca. A veces porque casi ni se consulta al médico y es todo un tema familiar. Nada más. Bueno, respecto de la pregunta de la lactancia materna después del año, es importante recalcar que todavía no hay evidencia científica que se recomiende hasta los dos años. O sea, no hay ningún estudio que diga que hasta qué edad es importante la leche materna, la leche humana. De hecho, hay mamás que demoran un poco más en sacarle la teta, dos años y tres meses. Entonces, tampoco hay que juzgarla porque en realidad es una cuestión cultural o de prejuzgamiento del resto de la sociedad y no con evidencia científica que haya que dejarla a los dos años. Respecto de las mamás que le retiran el pecho antes a sus bebés, yo lo comenté que hay una falsa creencia de que a partir del año no les aporta nada o no es significativo el aporte. Ahí yo les decía que se estima que los bebés o los niños pequeños pueden sacar hasta medio litro de leche tomando la teta después del año y que el impacto nutricional es muy significativo. Nutrientes importantes como las proteínas, vitamina C y vitamina A cubrían casi la mitad y en el caso de la vitamina C, el 90% de los requerimientos. O sea que es importante aclarar eso, que es una falsa creencia y un mito que no les aporta nada después del año. Y respecto de los dientes, hay bebés que cortan los dientes a los cuatro meses. Así que los dientes es algo muy individual y muy particular. Y si muerden la teta a la mamá, es cuestión de que la mamá le vaya marcando de que no hay que morder la teta. Lo hacen como hacen todo, como tiran algo 300 veces para que alguien lo levante y ver qué pasa. Pero es una cuestión vincular de la mamá con su hijo de poder decirle que no hay que morder la teta y acompañar a la mamá en vez de juzgarla del nene es tan grande como le seguís dando la teta. Para que no muerda a la madre. No es culturalizarlo, sino es parte de la educación en distintos ámbitos del tema de que no muerda también. Como que no pegue, como que se lave los dientes, como todas esas cosas. Pero cuánto más pasando el año, ¿no es cierto? ¿Cuánto más pasó del año? Pasando el año cuando ya los dientes ya están saliendo. Sí, van saliendo. Cada uno tiene su ritmo, pero el tema de morder o no morder puede pasar antes. O sea, los dientes no son un impedimento para que el bebé tome la teta. El impacto de la leche materna es mucho más beneficioso que lo que puede ser una, dos o diez mordidas del niño al pecho de su mamá. Respecto a la automedicación, no soy médico, soy microbiólogo. Soy microbiólogo y creo, no me equivoco si te digo que está mal por varias razones. Primero, porque muchas veces ante una patología causada por un virus, una levadura o un hongo, tomamos un antibiótico. Y el antibiótico mata a las bacterias. Entonces ahí no estoy matando a la gente de la patología y me estoy matando a las bacterias buenas. Incluso cuando tomás un antibiótico para una enfermedad bacteriana, estás matando a las bacterias buenas. Es un daño colateral que, bueno, hay formas de paliarlo. Y otra cosa sobre la automedicación o sobre el tiempo que nosotros percibimos de tomar un antibiótico, es que muchas veces lo tomo dos o tres días, me siento bien y lo dejo de tomar. Entonces, ahí maté parte del agente infeccioso, pero en toda población microbiana hay algunas células que son más resistentes. Esas no las mataste y esas con el tiempo van a crecer y van a dejar una descendencia resistente. Aparte de haber matado a las buenas. Entonces ahí es un problema peor porque uno está aportando a esto de las bacterias resistentes por la mala forma de administrarnos un antibiótico. Cuando es necesario, es necesario, pero muchas veces no es necesario porque la enfermedad no es bacteriana y muchas veces lo tomamos mal. O sea que es todo mal con la automedicación. Muy bien, ¿alguien más quiere hacer alguna consulta? Sí, cómo no. Doctor Vinderola, le hago una preguntita. Hace muy poco leí un artículo de Internet donde había conclusiones respecto a la inclusión de prebióticos o probióticos a determinada edad. Incluso después de la lactancia materna tipo 6 meses. Las conclusiones en realidad dicen que en todo caso y ante la duda de la incorporación de prebióticos o probióticos, lo conveniente sería, ya que hay una causa de genes que se transmiten de padres a hijos, los autores de este trabajo recomiendan en tal caso pre-embarazo, durante el embarazo, el papá y la mamá deberían tomar, sabiendo que tienen un intestino susceptible o que tienen patologías ya detectadas como puede ser un colon irritable o que son obesos y producen trastornos con respecto a la parte intestinal, sería recomendable para evitar sobre todo alérgicas alérgicas atópicas, incluirle al papá y a la mamá el consumo de prebióticos o probióticos. No sé si usted está de acuerdo con esto. Sí. Los probióticos que están generalmente, Argentina tiene un mercado muy pobre de bacterias probióticas y hay mala información, pero generalmente están basados en lactobacilos y bifidobacterias. Estos dos géneros son mayoritarios en un intestino sano. En un intestino uno no puede decir que haya bacterias tal vez buenas y malas. Hay bacterias que en el nivel en el que están no hacen nada, pero si yo tengo una proliferación de clostridios, voy a tener un problema. Entonces, naturalmente yo tengo clostridios en el intestino y naturalmente tengo muchas bifidobacterias en el intestino. Entonces es una cuestión de niveles entre ellas. Esa es una situación ideal. Si nosotros consumiéramos mucha fibra alimenticia que son prebióticos naturales que alimentan a esas bifidobacterias, probablemente no tengamos que consumir nada extra porque lo tenemos. Pero nuestra dieta es desbalanceada desde el punto de vista que uno lo mire, más sobre el consumo de estas fibras naturales prebióticas. Entonces, nunca está de más porque o a lo sumo o no me hacen nada o sí o aportan. Por otra cuestión que tiene que ver con lo que se llama mecanismo o beneficios compartidos. Las bacterias al final tienen en su composición, en su parte externa, moléculas que son comunes entre ellas. Entonces, yo voy a tomar una bacteria que tal vez no es mía, viene de la industria, pero esa bacteria comparte muchas cosas con las que son naturalmente mías. Entonces voy a tener el intestino más colonizado por estas bacterias buenas, como los lactobacilos y las bifidobacterias. Y muchas veces no nos hacen nada porque tenemos una microbiota propia con la cual este probiótico no puede modular. Pero ante la duda no está de más tomarlo. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Sí, cómo no. Ahí le acercamos al micrófono. Buenas tardes. La consulta que usted quería hacer, pido disculpas porque llegué tarde, no sé si lo habrás comentado antes. Bueno, hay también investigaciones en cuanto a la invasión microbiana que se produce en el canal del barco. Y tal vez la diferencia que podemos encontrar entre cesárea, barco, y justamente además de la lactancia, el vaso por el canal del barco. Sí, un tiempo antes del parto natural, la vagina se enriquece en lactobacilos. Cuatro o cinco especies que son predominantes aumentan los lactobacilos y bajan muchos otros géneros que son posibles patógenos que pueden producir enfermedades, infecciones. Por lo tanto, el parto por el canal vaginal hace que el bebé se enriquezca en estos lactobacilos. Cuando el parto es por cesárea, hay estafilococos u otro tipo de microorganismos que no son los propios. La naturaleza nos hizo para el parto vaginal. El Homo sapiens de hace 20.000 años atrás, si no nació por parto vaginal, se moría y no dejaba descendencia que no nazca por parto vaginal. Después empezamos a arreglar y ajustar las tuercas y todos los partos van para adelante. Pero la naturaleza nos hizo... Todo esto, la evolución explica muchas de estas cosas. Es por algo que tiene que pasar por el parto vaginal. Hoy se sabe que está enriquecido con lactobacilos y sabemos que los lactobacilos son buenos. Entonces, esa es un poco la explicación de que el parto vaginal coloniza diferente que un parto por cesárea. Lo otro que te quería acotar es que la Organización Mundial de la Salud propone ahora no hacer la higiene vaginal en el momento del parto. Los obstetras lo que hacemos es una higiene vaginal con perbinox o con clorexidina. Lo que sugiere es no realizarlo, pero no por el tema de la colonización microbiana, sino porque no se ha demostrado que ha prevenido la infección. En su momento nosotros lo hacíamos para prevenir infecciones. Y no sé si hay investigaciones o trabajos que analicen este tema, es decir, de dejar de hacerlo, no para prevenir una infección, sino justamente para mejorar la colonización a la infección microbiana en el bebé. Sí, no leí nada. No sé exactamente a qué altura del tracto vaginal estarán los lactobacilos. Y no sé con qué nivel de profundidad se hace ese procedimiento, porque no soy médico ni obstetra ni nada de eso. Pero, bueno, muchas veces las prácticas, como decía Jorge, se basaban en mitos o en suposiciones, hasta que haya un estudio clínico que dice, no, mirá, no hay diferencia, no hay más infecciones porque no higienice. O sea que no lo hagamos porque probablemente estamos evitando, faltaría un estudio clínico para demostrar esto. Pero la lógica y el conocimiento te dicen que es probable que sí, que lo que termines haciendo es matar a los buenos. Porque, a ver, ¿por qué no había infecciones? Probablemente por esto, porque la vagina estaba mejor preparada, tenía menos bacterias potencialmente patógenas porque se enriqueció con lactobacilos. Por eso no había infecciones, digo yo, juntando un poco la evidencia. ¿Alguien más? Sí, cómo no. Sí, mi duda es por qué el chupete no es necesario. Porque, según lo que tengo entendido, es la succión el primer desarrollo de la inteligencia y es necesario estimularla. Entonces, no únicamente el bebé utiliza en el momento de la alimentación la succión, sino también por ahí el estímulo está también en la succión de otro modo. Bien, tanto los chupetes como las tetinas, la succión que puede realizar el bebé no es la misma que realiza con el pecho materno, no se introduce a la misma altura de paladar y la estimulación de la succión se debe hacer con el pecho. Es normal que los bebés tomen de chupete el pecho porque en realidad los chupetes no existían y la succión biológica y natural es en el pecho. La estimulación tiene que estar en el pecho y muchas veces puede interferir en la eficacia y la calidad de succión del bebé luego prendido al pecho, porque confunden el tipo de succión que tienen que hacer con una mamadera, con una tetina y con un chupete con los movimientos que tienen que hacer al succionar en el pecho. Por eso no se recomiendan. ¿Alguien desea hacer una pregunta? No sé quién preguntó, disculpen, yo estaba atrás, pero como para agregar, la Sociedad Argentina de Pediatría no es que no recomienda el chupete, sí acepta el uso a partir de los 20 días, que es cuando ya está instalada la lactancia, y únicamente por la noche, por el beneficio que tiene hacia la muerte súbita. No durante el día por la succión, por lo que explicó Milagros, sino por la noche, porque está demostrado que los niños que por las noches usan chupete tienen menos riesgo de muerte súbita. Hay un consenso nacional que salió el año pasado de la Sociedad Argentina de Pediatría. Nada más. Bien, mi pregunta es para el doctor. ¿Qué pasa con las mamás que reciben antibiótico intraparto, pero antes en el trabajo de parto, por el streptococcus? ¿Se podrá acercar un poquito más el micrófono, por favor? Repetíla, decíla. ¿Qué pasa con las mamás que reciben antibiótico intraparto, o en el trabajo de parto, por la bacteria, el streptococcus? No he visto ningún estudio puntual. He visto este que mostré que le daban al bebé. Es muy probable que los antibióticos pasen o le altere la microbiota a ella y de alguna forma se le altere al bebé. No es gratis el uso de los antibióticos para la microbiología, porque los antibióticos son de amplio espectro. Te matan un gran positivo, bueno y malo. Un gran negativo, bueno y malo. Entonces, es probable que algo... Pero, bueno, acá como ningún factor es único, hay otros factores. Si uno dice, bueno, después voy a promover la lactancia materna, voy a... que sea mucha, que sea larga, que esté en contacto con el ambiente, no ponerme paranoico con la media limpieza, todo eso puede compensar... Acá no hay blancos y negros, son... Ahora, si no haces ninguna de las medidas, es poco probable que te vaya bien, pero si uno después compensa, es probable que salga adelante. Bueno, yo más que pregunta, quería agradecerles por la charla, la verdad que me encantó, la primera salida con mi bebé, que tiene 20 días. Hubiera estado bueno que pongan que es para lactancia también, pensé que venía a escuchar sobre bacterias, y si la dan de nuevo, pongan algo en el título de lactancia, porque estuvo muy lindo. Felicitaciones a la colega acá, yo también soy nutricionista, y la verdad que tanto los pediatras como los nutricionistas, cuesta mucho que apoyen la lactancia, ¿no? Así que, bueno, eso es muy importante. Y después quería, o sea, más que pregunta, vuelvo a decir, es una experiencia que me está pasando en estos primeros días. Bueno, soy nutricionista, soy vegetariana, vegana, naturista, no consumo alimentos industrializados, toda esta historia, y estos 20 días fueron terribles en cuanto a decir, ¡ay, le estaré dando lo necesario, la bebé llora! Todo eso me está pasando a mí, con todo el conocimiento que tengo, y que ni loca le doy leche de vaca, digamos, es como que a mí me está pasando esto, imagínate una persona que por ahí no tiene el conocimiento, ¿no? Así que, bueno, mi opinión, digamos, es muy importante, lo que decía Milagros, el acompañamiento. Yo tuve, bueno, mis doulas, mi partera, mi esposo, que me acompaña muchísimo en esto, no sé, hasta acercándote agua, fíndote la comida, ¿no? Eso es muy importante. Y, bueno, entonces estaría buenísimo que todas las mamás podamos tener, tengo mi círculo, mi ronda de mujeres, donde compartimos, donde nos hablamos, es muy importante eso. Estaría buenísimo desde la parte del consejo, ¿sí? Que puedan hacer espacios también, porque, a ver, yo tuve, gracias, digamos, que tuve la posibilidad económica de solventar mis doulas, ¿no? Que ese acompañamiento fueron a mi casa, todo eso es importante, que tal vez no todas las mamás lo tengan, ¿sí? Así que, bueno, eso más que nada, que estaría buenísimo que se hagan espacios en la sociedad para acompañamiento a las mamás, en el puerperio, sobre todo. Bueno, gracias, Jorge, también, por la charla. Con respecto a lo que decís, varias cosas. Te felicito por estar acá y con tu bebé a los 20 días. Yo no lo hubiera podido hacer a los 20 días. A mí me tocó más difícil con un bebé prematuro. Pero te quería comentar que al principio, no sé si pudiste estar, Alberto mencionó todo lo que estamos haciendo desde la dirección por la salud de la niñez, adolescencia, sexual y reproductiva, en conjunto con otras instituciones, como la Sociedad Argentina de Pediatría, que Milagros es parte del comité y pertenece, además, a un hospital público que es el Mirey López. Y sumamos en esto a todos los que se quieran ir sumando. Yo la foto que estuve sacando, las envié por un grupo de WhatsApp que hay de toda la provincia, que se organizó para la Semana Mundial de Lactancia Materna, pero que todos los días tenemos algo para decirnos, y como muchas personas de las provincias no pudieron estar acá, recibieron esta charla a través de las diapositivas que yo saqué la foto, además decirte que estamos trabajando en, quizás Alberto lo mencionó rápido porque es un montón para decir, pero en los 10 pasos para la lactancia materna, tanto en los hospitales como en los centros de salud, como en los sanatorios privados, porque nosotros estamos trabajando hace muchos años en la parte pública donde certificaron muchos hospitales por UNICEF, que ahora los están recertificando en la provincia, somos una de las únicas provincias que está recertificando hospitales porque cada 5 años hay que recertificar esa acreditación y estamos certificando nuevos hospitales y además la estrategia del centro de salud amigo de la madre y del niño es cumplir los 10 pasos que son muy sencillos como es capacitar a todo el personal de salud para tener la ayuda que vos necesitaste y la tuviste porque tuviste la posibilidad de pagarla, en la parte pública lo estamos garantizando por este derecho de que acrediten como hospital o centro de salud amigo de la madre y del niño. El curso es gratuito para todas las personas, el curso que mencionó Alberto que ya capacitó a más de 1.600 personas de la provincia, este año se inscribieron de otras provincias, inclusive de España, es un curso de 20 horas de UNICEF donde te explican lo básico, pero uno de los últimos pasos de estos 10 pasos para hacer hospital o centro de salud amigo o sanatorio amigo de la madre y del niño es los grupos de apoyo. Hay mamás en un sanatorio privado hoy por hoy de la ciudad de Santa Fe que se animó a certificar o a querer certificar, no fue certificado, pero se animó a probar y a certificar si cumple ciertas pautas lo va a lograr, es creó un grupo de mamás que van voluntariamente, no hay que pagar, se ofrecen porque cuando uno pasa lo que vos estás pasando y te das cuenta que por más conocimiento que tengas no te alcanza, hay mamás que después de pasar esa experiencia se ofrecen a ayudar a otras mamás. Eso en el hospital Iturraspe por ejemplo hace muchos años funciona y es un voluntariado que está súper desarrollado, hay un montón de mamás y en el sanatorio que vos mencionás formaron un grupo de apoyo sin rédito económico, no cobran nada las mamás y pasan una a una las mamás que tienen su bebé a ofrecerles ayuda, la quieren o no, quizás hay mamás que ya contrataron su doula o como te ha pasado a vos, pero otras no y se ofrecen. O sea, el trabajo es así muy minucioso, hay muchas personas comprometidas en la provincia, hay un grupo, yo lo invito al que quiera unirse a este grupo de WhatsApp, es la vía de comunicación que ahora tenemos, que cada cosa que hacemos la sociabilizamos a través de ese grupo, esto que mencionaba Alberto de lo que fue la semana de lactancia materna en agosto del año pasado, que era esto de incluir o unir instituciones o sumar políticas o no quedarnos solos desde salud, que sucedió lo de los shopping de Rosario, pero me acuerdo en Sunchales, en un pequeño local de un pueblo que tenía calle de tierra, el maniquí tenía el bebé. O sea, y esa foto la recibimos en ese grupo y la tenemos y la pasamos a los cursos que hacemos en la plataforma de ASAL, que es la agencia de seguridad alimentaria que actualmente se está dictando para 300 personas de todas las provincias e incluso de otros países. Agradecemos el aporte. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta, alguna idea disparadora? Sí, cómo no. Quería hacer un par de comentarios cuando uno de los señores planteaba el tema de la automedicación. En este momento para nosotros una gran preocupación, lactancia materna y consumos. Es un tema, un desafío cada vez más frecuente, embarazo y consumo, consumo de alcohol como un consumo social y el impacto que tiene en la formación del bebé, pero también después sosteniendo la lactancia y consumiendo una copita de cerveza, dos copitas de cerveza, antes de dar la teta, tiene impacto en el bebé. Y eso es para tenerlo en cuenta, ni hablar de otras sustancias también. Esto es un nuevo desafío, hemos incorporado a una toxicóloga al equipo nuestro para trabajar embarazo y consumos por los efectos que tiene en el bebé, no solamente en las malformaciones según el grado de consumo que tiene, sino también en los síndromes de abstinencia que hacen los chiquitos que requieren neonatología una vez que nacen, y también en las mamás que amamantan. O sea que esto es un tema relativamente nuevo, pero es un tema también que nos preocupa y que nos tenemos que ocupar cada vez más. No hay mucha experiencia en el país de abordar esto, nos han consultado el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ver si teníamos alguna experiencia, porque pensaban que ya estábamos trabajando en esto, y sí, ya estamos casi cerca de un año de trabajar estos temas y haciendo asesorías en las distintas maternidades para que evalúen esto y cuando asesoran en lactancia materna tocar el tema del consumo social, a lo mejor de un vaso de vino, que si va a tomar un vaso de vino o va a tomar un vaso de cerveza, lo haga después de haber amamantado y esperar 3 horas antes de volver a amamantar y tomar mucho líquido. Esto es importante, el tema de tomar cerveza para que va a quemar la leche, es un mito, no es una realidad, es alcohol, la cerveza tiene alcohol y el alcohol es perjudicial para los chicos. Y el otro tema desde salud pública que quería plantear, sin duda que nosotros estamos en un extremo, que la cesárea muchas veces es innecesaria y es por la elección de la mujer, pero la cesárea, bien indicada, permitió que no mueran tantas mujeres y eso es una realidad. Así que no hay que poner en el extremo de la cesárea como lo que no hay que hacer, porque hay mujeres que a lo mejor tengan toda la voluntad de parir un parto vaginal y no van a poder hacer un parto vaginal y tienen que ir a una cesárea por el bien del bebé y por el bien de la mamá. El porcentaje de cesárea no tiene que ser lo que está pasando en el privado de nuestra provincia, que es cerca del 90%, sino que tendría que rondar entre el 15% o un 17%. Por supuesto que es un nivel que estamos bastante lejos, a nivel público tenemos algunos lugares donde estamos por el 20%, por el 30%, pero a nivel privado estamos rondando el 90%, es como una media. Así que esto también lo queríamos decir, lo bueno ponerlo acá es como para que la mujer que elige la cesárea, por una cuestión, sáquenmelo y no quiero tener dolor, puedan contemplar este valor que tienen, la colonización de la vagina y lo que es beneficioso para el bebé y todos los efectos negativos que tiene la cesárea para el bebé. Acá contaron algunos, uno desde el campo de la medicina puede hablar de miles de efectos negativos que tiene la cesárea innecesaria en un bebé. Así que me parece, Bárbaro, quise hacer esta simple aclaración porque la curva de mortalidad materna y la curva de mortalidad infantil tiene que ver también con el avance tecnológico. A veces ponemos el parto domiciliario al que no podemos llegar y no podemos recomendar porque se institucionalizó y se instrumentó demasiado un parto que tendría que haber sido un momento fisiológico y natural, pero tiene que ser siempre un parto fisiológico y natural dentro del marco de un parto respetado en una institución que cumpla con las condiciones básicas, las condiciones obstétricas y neonatales esenciales que es lo que hace que una maternidad sea segura. Así que quiero dejar claro que la postura del Ministerio de Salud no es el parto domiciliario, quiero dejar claro que el Ministerio de Salud va contra las cesáreas innecesarias, pero tenemos que garantizar las cesáreas cuando sí son necesarias porque esto nos ha permitido también bajar la mortalidad infantil y materna. Muy bien, señores y señores. Agradecemos la presencia de todos ustedes, agradecemos también a los disertantes de esta jornada acerca de los microorganismos en los primeros mil días del bebé, riesgo o beneficio. En nombre de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.